Muy bien, vamos a actualizar entonces Le ponemos un parte 2 y listo Ehmm... Yo solamente espero ¿Ustedes cenaron ya? Eh... ¿Cenar no? Mmm... Bueno, si para acordes mucho más temprano Solamente que... Espero que no estén comiendo durante este directo Porque ya me acordé de lo que se viene Oh no... La parte de la popó, ¿no? Tal vez... Ahora no me digan, no me digan mejor No sé, podría ser esa, podría ser otra A ver... Supongo que ya tengo que irme de aquí ¿Pero dónde está la salida? Ah, ahí está Nos escuchamos dobles en el stream, ¿eh? ¿En serio? Déjame ver Aquí no en Discord, no, pero en el stream, sí Qué raro Mmm... Sí, es cierto Como si estuviera como un filtro autotune ahí Algo raro, doble Mmm... Déjame abrir para escuchar ¿Tienes audífonos de casualidad? No, me los voy a poner A lo mejor ya con eso Puede que... puede que sea eso Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Oh, sí, gente Dice, oh, abrenil y aviéntate un reggaeton A ver, pues... Está muy dupe, Steph Si vieron que hasta el juego de Gollum El que fue considerado el peor juego del año pasado Tuvo un pico de Ay, esperen, Loxo, una sub ¿Qué sucede, banda? Hace rato no me paso por aquí Un besito Moac Moac Que hasta el juego de Gollum Que era considerado como el peor juego del año pasado Entre ese y el de King Kong todo chafa Ese tuvo un mayor pico de jugadores que Concord Pues es que sí, tiene sentido Porque si lo piensas, el mame del Gollum Era burlarse de él por lo feo que estaba Pero el de Concord, el mame es que nadie lo iba a jugar Entonces nadie lo va a jugar Ni por Morbo, ni lo van a tocar Es que encima un problema que tiene Concord Es algo por lo que yo sinceramente nunca pagaré Yo no me veo O sea, metiéndole dinero a un juego gratis Como Fortnite, ok, lo he hecho Lo he hecho con Fortnite, lo he hecho con Unite Ay, Dios mío, se fue la textura del tronco Desde que lo había activado O tal vez lo activó Pero yo no me veo pagando precio completo O 40 dólares por un juego que es solamente online, la verdad No me veo asiento No es que esté Eh, se ve el puntero acorde del Ah, es cierto A ver Yo vengo de aquí A donde voy Cuando yo supe de Overwatch en 2016 A mí me... Uy, Maginer, gracias por mí Por Maginer Buenas, buenas ¿Cómo van mis Poketubers favoritos? Vine por mi crédito social mensual Oh, crédito social Entonces déjame dártelo, te lo mereces ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver la fuente? Se ganó su social credit, ahí está ¿Cómo sale la sangre del Conker? Kim Kim Pero sí, lo que iba a decir Era que yo me acuerdo Que yo me interesé por Overwatch Allá en 2016 ¡Lol! Mejor me he decidido Mira, te mató ¿Cómo debió ser Overquill? Señor Pes Creo que todavía no tengo que estar aquí No me acuerdo bien Por dónde tenías que meterte Porque ya saltaste en la flor Pero no recuerdo bien el... Creo que tengo que ir A donde está el barril Ese que me pedía dinero Gracias, Kauzid Buenas noches, gente ¿Cómo están? Otro stream de Conker El mejor juego del 2024 Inclusive superando al juego de Wukong en ventas Grande Conker Wukong logró algo que solamente... Bueno, que recientemente solo habían logrado Escarlate y Púrpura y el Tirso Y es vender 10 millones en los primeros 3 días Esa madre hizo que el stock de Play 5 en China se agotara No hay abasto y marina Tiene sentido Tiene sentido O sea, es un pinche juego Un Real Engine 5 de uno de sus cuentos más famosos Sí, tiene sentido Es como que aquí en Latinoamérica O en México en concreto Me saques, no sé Un triple A de... Hablen ustedes porque yo no sé No, no, yo por eso me quedé cambiado Yo me quedé cambiado Inserte, inserte civilización muy popular No sé, son varios No, 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 güey No te vamos a decir No te vamos a decir Sí, a ver, 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 antes de decir cualquiera Mayas, no, 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 no De los in... de los mexicas De los incas Iba a decir incas, güey No, 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 no No dije incas Te metimos a cuatro museos, cabrón Sí, sí, güey, sí De los... Es que, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Esto, los aztecas Los aztecas Tienen hasta dos nombres, sí, esos Ya lo sé, yo esperando que me ayuden y me están funando Los totonecas Estaría chido un tipo de antes de inferno yéndose por el mixtlan Muchos han intentado eso, pero con indies Ah, sí, ya te digo, imagínate un triple A, pero así vaya Ahí todavía no necesito, todavía no me... El viejo Ese chavo del ocho es muy grosero Pero sí o sí Imagina un juego visualmente como el Wukong Pero así, en esa civilización Con los dibujos de Pau Moth, güey Que hagan un God of War donde mate a Quetzalcóatl, güey Y no sé, que tengas habilidades Como que te pongas una piel de jaguar Y hagas cosas así bien chido, no sé De hecho, en el God of War sí es canon De que sí existen los dioses aztecas Pues ahí está, ahora que hagan uno así Pero sí, lo que iba a decir antes de eso Es que yo me acuerdo que... LOL Allí en 2016, yo me interesé en Overwatch Hasta que yo supe que, ¿cómo que es un juego solo online? ¿Cómo que no tiene campaña? Y es como de, ay, perdí el interés, la verdad Por eso al final nunca toqué Overwatch en su tiempo Por eso, porque no estudié hambre Y es que ni aparte se prometían De que iba a tener su historia y eso Pero pues no, hay que ser Y es que tú veías los cortos animados que hacían Los cómics y todo eso Y es como de, güey, ¿por qué no tiene campaña esto? Tiene mucho potencial aquí Pues como el LOL, el LOL también tenía su lore y todo Y hasta Arcane es que tiene una serie, pero... Y es que, o sea, Overwatch hizo popular por los personajes Porque esos personajes, güey, vomitan carisma El Reinhardt, ¿cómo lo quiero? Sí, pero X es Overwatch ¿No es que? No X es Overwatch Viejo, viejo sabroso el rey X somos chavos Es como lo que les he hecho de Concord Varios personajes se ve que sí les metieron coco Pero están en Concord Les seré sincero Hace un chingo que no jugaba a Concord Y no me acordaba que había daño por caída Yo me imaginé Que sí tenía, pero que iba a ser más lejos Aquí se me hace que es bien cerca el daño por caída Es muy cerquita Es muy cerca el daño por caída Pinche rodilla del Conker Y no que las rodillas aguantaban Sí, bueno, las rodillas son ninjas, no manches Deberían de volar No, no, no Es lo que es el alcoholismo de Conker Sí Es que él ya se chingó las rodillas, es eso Piense, o sea, pónganse en su lugar Ahorita el Conker está en sus 40, no, mire Nada más Todavía no ha hecho la animación del Game Boy Esa es la más rara que haga cuando lo dejas inactivo Estoy feliz, Wanda Porque fui a la tienda de cartas Y vi que había teens del Road of Able Las mini teens, ¿no? Ajá, las mini teens Y había de Duxnoy No sabía que había de Duxnoy Yo tampoco Y compré una No me salió ni madre Me salió lo mucho el... ¿Cómo se llama? El Q-R-E-M Ah, el Q-R-E-M de los 110, sí Ajá, me salió el Q-R-E-M y nada Y pues luego llegó Morro un carpetero Con cartas viejitas Y encontré el Duxnoy SP, güey Que es de Trinac El que se la con... ¿Cuál? El que está con la de la ruleta De la cuarta generación Ah, sí, sí, sí La borracha esa Ajá Qué divertido el reto de ella Sí, el Duxnoy SP Esa, güey Diste un catazo ahí entonces Treinta pesos me costó, güey No manches Dos dólares, ponle Un dólar Güey No, no, sí te salió Sí te salió bien ahí Ya estoy más cerca De completar la colección Es que me faltan nomás las viejitas Ayer yo estaba viendo Una carpeta mía Encontré una de dos No sé si la tengas o no Mándame foto Eh, chance Es que te digo Me faltan varias de la... A partir de la quinta Las que son las que me faltan Mmm Yo se he querido juntar Las cartas de Snibe Que por suerte son pocas Sí se me hace raro Que siendo un inicial Tenga tan poquitas cartas Fanta, viste que volvió Combate acuático Para Wiles Según yo No volvió el combate Volvió de exploración acuática Pero no puede sacar el arma Mmm No sé si hago Más actualización Pero el gameplay Que se vio Nomás se metía Y ya Serpire Apenas ahora Tiene Apenas en la generación Pasada Le sacaron una carta Con Rulebox Y de una vez En Paldea Ya existe Esprigatito Y ex Pues no sé Aquí no es Soltaste una barra De ese chocolate Por favor Díganme que si eran Bromas de chocolate Ayer con eso Imposible Imposible No sé Solo si lo veo Solo si las haces Dicen Mecoboy Lo que no me está gustando Uy H Gracias H Solo si lo veo Bien hecho Dicen Mecoboy Que lo que no le está gustando Del Wiles Es que le quitaron El combate a mi Glaive El Glaive El Glaive Si es que El Glaive PPP es de cuenta Es un bastón Con el que puedes saltar Y hacerse un chingo De marometas Y eso Ay como el Wukong Es más o menos De hecho se juega Como el Wukong Y un arma Hace referencia a eso Hay un arma Que se parece A ese báculo Es un báculo Vaya Ajá Te voy a volver aquí ¿Qué pasa? Es que Mucha gente Glaive es un arma Divertida de jugar Porque es muy maromera Y todo el pedo Pero la gente No lo usaba muy Como te puedo decir Óptimo Gracias Raquel Gracias No será meterte En el fondo El Conker No podía bucear No Bucea Uy Ya de cuenta No es óptimo Porque Se comprueba De que el daño Siempre es mejor Hacerlo en tierra Que en aire Creo que si tienes Que meterte ahí Pues si Pero que me dejen ¿No le puedes disparar Con el tirashin? No No llega Lo voy a intentar Ya de cuenta Ya de cuenta Es eso Que En Glaive Si quieres Usarlo para daño Te es más Hace más Como se entierra Que en el aire Pero en el aire Es más divertido Y se me hace Que por eso Lo quitaron Tan maromero Creo que si era por ahí Porque mira Ese texturizado Que estás viendo Es una pista De lo que se viene No, no Si Yo me acuerdo Muy bien Esta parte Es imposible De olvidar Pero es que me Lo que puedes hacer Acorda Es que te piquen En cola Y que te impulsan No, es que solo Te impulsan Hacia afuera Como que Diciéndote Que no puedes Entrar aquí todavía ¿Ves? Pues es lo que yo Siento Si, siento Que no debería De ser por ahí Entonces A ver A lo mejor aquí Parece que no puedes No, mira Va a ser un power-up Vuelvo Ojo Es que si no Está ahí Entonces ¿Dónde? Déjame buscar A ver Díganle Voy a buscar Un wall-through A ver Ah, y también Porque la IVPP Es el arma De los franceses Ah ¿Te rinden? Gracias Mejor regresa Con la flor Metapos 6 Fennekin Lol Es que has de cuenta Pepe Hay un meme Monster Hunter Que es el Jesús Limonte Ah Que porque Siempre que Juegas Monster Hunter En la 3D Había Mensajes Predefinidos En el idioma Del jugador Que lo estaba usando Y siempre Siempre pasaba Que llega un francés Jugaba A Gleiven Secto Que ahí se llama El arma Y se la pasaba Montando al monstruo Pero ¿Qué pasa? El güey nunca sabía Cómo tirar al monstruo Una vez montado Y lo tiraban Lo mataban Y ponían luego Perdón ¿Qué? Sí Uy Te voy a pasar Miembros Para el contexto Gracias DarkQB Déjame ver Oh Ya estoy viendo Ya lo veo Tienes que Déjame ver A ver Déjame ubicarme Que luego Por como se mueve La cámara Siento que es un poco Fácil Desubicarse En este juego Como que no hay mapa Ok Ya vi Vamos a ver Acorde Ajá Ay güey ¿Dónde metiste? Aquí estoy ya ¿Dónde te metiste? Ah ok Ya 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 Esa parte Ok Mira Ve Sigue adelante Sigue adelante Y luego tienes que ir A mano derecha Mano derecha No Mano derecha No Ve a mano derecha Cruzando la cascadita Esa A donde está A donde está la mierda Vamos a decirlo A donde está la mierda Chorreando La pared que es mierda Chorreando Donde se ve el verde También Detrás de ti Detrás de ti Ahí 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 allá Ajá Ajá Es que Es que lo estoy viendo Con delay Así que no te puedo Señalar a tiempo real Sí ya sé ¿Aquí? Pero es donde está Donde está cayéndose la mierda Donde se ve fluyendo Gracias Qué rojo Buenas metapanas Engaturro Salí de la máquina Ah ya vi Donde Esa Ajá exacto Donde ves la mierda Fluyendo Ok Ya estoy aquí creo Ve para allá Ajá Vamos a ver Espérame a que llegues Ve avanzando por ahí Medio Espera A ver a ver No te muevas No te muevas No te muevas Mija Calma 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 Ya estoy viendo Ya estoy viendo Ve avanzando Como si estuvieras Ascendiendo Pero Pero Mirando hacia allá Vaya Hacia esa zona Puro ver a la mierda O sea No No Ya encontré un hueco aquí Sí Ese mismo Eso Exacto Ahí es Ahí es Bien hecho Ya de ahí le sigues Muy bien No te stink No te muevas Oh no Oh no Oh no Oh si Pepe Mira Pepeito me mande luego para que lo veas un video de cómo es el jugador de Monster Hunter francés Nos juntimos Perdón Perdón De hecho si dice perdón Perdón Jesús monté No 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 Poo balls prácticamente, sí, de hecho, ahí está, alguien no me quiere aquí, seguro que quiere que me vaya regresate, regresate, ahí dice, regresate, no lo haré, tienes que hacer caso, así que regresate, no me puede pasar nada, como que no molestes, es seguro, creo, vamos, vamos a descubrirlo, soy el concorre, que sé, ay, la perspectiva, que te caigas ahí, uy, ah, sí se cayó, me dañó, la perspectiva más baja, vamos a subir ahora, tanto está jugando, sigues en la corda, no, corda está jugando, hay en la ardilla, yo, yo, yo soy, yo soy el actor de voz, miren, soy con que, aunque era esta parte, o sea, creo que podías hacer algo más aquí, antes de meterte acá, pero bueno, ya estás aquí, aunque no me acuerdo si había que seguir un orden fijo, pero no sé cómo subir, a la izquierda, como que no ha sido para ir, al inicio del puente, hay una escalera, creo, a ver, ajá, sigue derecho por allá, es que es una textura plana la escalera, más para la izquierda, ajá, mira ahí está, o sea, es que la estás viendo como de perfil, por eso no se ve, pero, no se ve, pero, ajá, eso, eso, ah, es que es cuerda, ok, era una cuerda en una escalera, pero es textura o es pixel? eh, es pixel? es pixel, si se ve modelada, no, no, si, 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 si es un sprite, es un sprite, ¿verdad? si, si tiene modelado el ano, ay, que fácil me puso la cámara, si con que tuviera doblaje, seguro le daríamos pepetoñona, creo, jajaja, probablemente sí, la vuelta de acuerdo es ese, eh, pero no ha hecho ardillas, güey, seguramente sí, pero no le conocemos, sí, ay, güey, me hicieron subir para caerme, de todos modos, sí, pero es que no pisaste ese tablón exacto, ajá, no puedo ir de ese tablón, todavía, ay, güey, no puede ser, ahí se puede ser, qué inteligente, dónde está la cuerna, ahí está, dicen que ahorita en tu chileza, acabó de salir el mensaje de, yo soy megatro, ay, güey, ay, no puede ser, me caí, ah, merci, no te caigas, lo bueno es que por la mierda, no hay daño por caída, la mierda te, neutraliza, ajá, está suavecita, y calientita, bueno, eso no lo sabemos, pero probablemente sí, por como suena, sí, si estuviera dura, duradurido, están poniendo, yo soy a correr, ay, no puede ser, güey, pinche perspectiva horrible, ¿no la puedes usar como trampolín, ahorita, por la física? ah, no, ¿no? no, que no me acuerdo nada de este juego, la neta, yo me acuerdo, ¿qué más de tu santa? de morrío, jugaba por el multiplayer que tenía, tenía multiplayer, o sea, de dos, ¿no dices tú? el multiplayer de esta madre estaba bueno, ajá, está chido, era que agarrabas a las ardillitas soldados que aparecen más adelante y se matan entre todos, no, 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 era los ositos también, ¿no? podía ser ardillo o osito, ajá, porque pues era en el modo versus, está bien bueno, la verdad, esta era la época de la pantalla dividida, ¿podré caminar sobre la cuerda? ¿por qué no voy a llegar de un salto? podrías intentarlo, dice que no puedes ir por ahí, ¿ah, no? es que ahora sigue un nivel lleno de, o sea, creo que no debes estar aquí todavía, porque ahora sigue un nivel muy escatológico, creo que tienes que salir de donde entraste, e irte a otra parte, creo, no me acuerdo bien, muy escatológico, este, ¿qué te iba a decir? eso mismo, esto la cuerda, esto, gracias, gracias Grafirox, gracias, 29 meses concordeando con los panas, si pensaban que la girasol era peak fanservice, la dama cavernícola, un conor seis ninja, conor seis ninja, conor seis ninja, conor seis ninja, no güey, el verdadero fanservice viene ahora, ya verán, oh no, fanservice para aquí, para un grupo muy selecto, de nuestra comunidad, oh no, de nuestra comunidad, oh no, síguelo explorando por ahí, puede que incluso, si no es por ahí entrando en esa casa, a ver, ah sí, sí, ahora aquí, ahora aquí que tienes que hacer esto, sí, ya vas bien, what are you looking at, nothing more, say, good, oh, I think I can hear him, I think I have found the problem, we have here, if you look, the table, if you analyze the table closely, as I have done, mostly particularly, you will see, that there is a gap, and we are not talking, any old gap here, my lord, it is a size of our, now, milk goes here, that's the yogurt, salvo las estupides, que te dije ayer, mm-hmm, the big problem, not good, the big problem, because of a gasp, yeah, that is what is the problem, I think I see, and the solution, ah, now this is where, it gets complicated, I was mulling over, what was the problem, I tried many things, I tried elephants, pot plants, many things, but, the one thing, and I was sure of it at the time, I was sure it was a rodent, you know, it was, this one, various, squished tellers, to use the proper, vernacular, so the layman, the red, squirrel, this, red squirrel, hmm, yes, squirrel, I've heard of them, yes, so, so it's a simple malice, we need, a squirrel, okay, thank you, ah, you know, you know, you know, it's a crazy, that he hates the horizon, and he doesn't want to see it ever again, without the 6th fennekin, why, what did he do, it's, 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 I'll tell you, I'll tell you, one of these, red, squirrels, and open, God, I'm touch screen, I have respect about the scene that with acting voice experience and I was mad at that, there, hey, come here, hey, let me talk about this. oh this, this is really ... mal. well, she wears dung beetles and used to give her my sauce, rather than who knows what's for well, really? si quieres un pico eh, eh, eh get your **** ass in there there's these **** cows get them in there, get them in there and I'll make you the ball of poo and you can do what the hell you like with this go on, on your bike you still here, **** that oh, Charmy Charmy ah, ya me acorde que era aquí se viene no es apto para sensibles cuando esto no, ni para fetichistas y sí, me gustó el episodio de Horizons estuvo bien chido eso sí, se ve que están atrasando lo más que pueden la evolución de Fuecoco porque, dinerito y pensé que ya iba a evolucionar pues que Fuecoco eso sí, güey, lo mejor del episodio fue la escena de Waxwell y Floragato estaba bailando, güey, me hicieron fanservice ahí mis shipeos se están volviendo canon y es que Cassidy estaba diciendo que alguien más le dijera a Nibi si le había gustado el capítulo para que después él donara y preguntara lo mismo estuvo chido, estuvo chido el episodio muy chido, de hecho ay, no puedo ver abajo de mí pero creo que tengo que saltar pegada a la pared ok, ya puedo ver va a haber plataforma de agua ay, no puede ser pues sí pudo ser ay, qué malo tabla y te vuelves a caer desde que te metas al agujero mueve un poquito la cámara si te caes de nuevo claro porque quiero comprobar una cosita algo de caca de seguro no 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 nunca había visto tanta caca junta fue un espectáculo impresionante y me encanta porque luego termina la de él el segmento ese y sale hoy que interesante juan carlos y es un buen tema para hablar con la familia en las comidas caca gente la escena de 4 y flor a gato me gustó tanto que hasta la recorté y la guardé el capítulo de horizontes de esta semana estuvo bueno me pregunto cuando llegará ese día ojalá sea relativamente pronto y tenemos batalla al siguiente capítulo que hay que hacer retroceder o sea justo entrando a la habitación en la que llegaste a retroceder vamos a ver que llegas o sea me refiero a justo cuando te lanzaste no me digan furro gente estuvo bonito no me a ver qué pasa a ver cremete el inicio el inicio al inicio al inicio o sea al fondo de la pared de esa habitación ajá y luego de eso volteate y pon el modo panorámico vaya para poder ver bien mira hacia arriba y va volteando te a ver qué tal no te deja ver más arriba no la vuelta de nuevo la vuelta de nuevo lento 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 que había algo verde ahí que creo que era el billete dices el billete ok pensé que era otra cosa es un billete con razón no se callaba y yo creo que no lo alcanza no no lo puedo alcanza pero no recuerdo cómo ah bueno tú sigue plataformeándole a lo mejor no me regalan unos zapatos o algo así para brincar alto que yo recuerdo el lobo y se llegaste dice danator primera vez en el chat o la primera vez que me paso por aquí gracias bienvenido ponte audífonos y recuerda que este canal es más 18 espero que seas mayor de edad porque esto no es una guardería exactamente y el juego que estamos jugando es en vez de mi chico oh mira ya llegó ahí ya llegó en la parte oh y no manches i'm looking for some poo i know it sounds pretty strange but i don't like i don't see anything red around oh here we go again para mí son naranja si de hecho para mí es naranja eso no es rojo él lo percibe como rojo pues que ahí se llaman las ardillas rojas realmente son naranjas como el equipo de las medias rojas nada no sé si son rojas si yo soy son rojos las medias rojas de posto pero y si son completas no son medias de esta parte esta parte la tengo guardada a fuego a la memoria mis primos y yo la estábamos jugando con el televisor a volumen bien bajo en la madrugada para que no nos escucharan y es igual lo que he reciclado este escenario de donkey con 64 ah si no sé pues supongo que tengo que pelear con el toro tienes que hacer otra cosa primero ah si si ya verás lo que es pero si lo veo tienes que metertele en la cola ojalá fuera eso pero no supongo que es algo en esta plataforma tienes que ordeñarlo porque es un semental pero es macho pepe a eso me refiero por eso semental un semental me acordaste de un caballo en borderlands que se llama semental del culo si ahí se llama si si por all skills podré saltar aquí tienes que ir más al centro y creo que meterte en el extremo donde estaba allí a ver porque esta es una arena de jefe vaya aquí hay que hacer algo pero todavía no a ver ahí donde están cayendo las popos tal vez ahí me van a pegar miren es como ese juego de Donkey Kong pero con mierda si ajá los barriles ajá lo siento Donkey Kong ya no llamas la atención todavía tienes fibra todavía tienes fibra ajá yo creo que aquí si están con ese barril que está en el centro yo creo que si están referenciando a Donkey Kong si es posible sigue siendo el arma por correr en esa dirección supongo no intentalo a ver qué tal ajá ajá muy bien vas 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 bien vaso vas bien vas bien a un pero Uy, pensé que me iban a matar ¿Por qué te saliste del límite del jugo? Ah, no, porque te caíste Ok Ok, ahí tienes el jugo Y hay que hacer algo con ese jugo Supongo que tengo que lurear al toro Para acá No, no es eso ¿No? Ah, ya vi ¿Ya viste? ¿Por qué ponen música mexicana para un toro? ¡Ay! Porque es lo mismo España, México Deben a ver cómo se escucha ¡Oh, no! ¡Sí, es un semental! Parece que necesita un poco más de manos en control Es un poco de wow ¿Esta vez de nuevo es? Oh, dije que los jugadores no están aquí de nuevo Oh, bueno Oh, es un bonito pequeño parque Un poco de agua Un poco de grasa ¡No! Debería ir a la tierra No, no, no Me pregunto cómo ¿Ven cómo había un par en el chat diciendo L? Ahí está su pinche fetiche Estos Y eso que todavía Todavía no ha pasado lo que tiene que pasar Mira, Cordel Lo que tienes que hacer para que no pierdas tiempo Es guiar a la vaca A la A la cosa morada El jugo ese Sí, sí escuché eso Pero pensé que primero tenía que No, eso es luego Ah, bueno Entonces ¿Dónde está la vaca? La vaca La misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Creo que lo que había que hacer es que No, no No, no No, no Estaba por ahí en la arena Se supone que tiene que estar ahí Le pego Mira, lo que tienes que hacer Es que te puedes subir en el toro Agarrarlo por los cuernos, literalmente Y tienes que con él chocar a la vaca Ok Matar a la vaca Entendido No, acuérdense la mataría Lo único es que no me acuerdo Cómo te subías en el Mmm, subirse Porque literal O sea, puedes agarrarlo por los cuernos Y medio guiarlo Creo que hace como Ahorita lo miré Como que se aturrió Voy a aprovechar eso O creo que lo que tienes que hacer Es chocarlo con el blanco ese Y como estará aturdido Luego te subes Ahí está Ajá, exacto Muy bien Ahora choca a la vaca La vaca La vaca La vaca, Patricio El gráfico Patricio, la vaca El gráfico Veamos el gráfico Ahí se cayó Uy, qué loco Tendrás que hacerlo de nuevo entonces Da igual El chocolate es infinito Así que la tienes fácil La verdad Mira aquí Estúpido toro Dame un poco De ese chocolate Infinito Como se borra el blanco De la pared Bien hecho Vamos a ver si ahora si le das Voy a darle al blanco Está difícil de controlar ¿No? Eh, algo Es confuso ¿Verdad? Ay, cállate Estoy bien Sin embargo Torovaca Sigma Está mal Todo el Conker Te lo deja saber Te notas Nintendo 64 Con pensamientos de Expansion Pass Expansion Pack Debe ser de frente Supongo Con el blanco Ah, es que por aquí No se puede Ah, es que qué tonta Es el blanco que está dentro Este ya no Ya está desactivado Ok, ok, ya entendí ¿Cómo? No entendí lo que dijiste Que me equivoqué De blanco Ah Ajá, ahí chocó ¿Pero por qué no le pegas a la vaca? ¿Por qué me dijeron que le tenía que pegar al blanco? No No, te dijeron Te dijeron que tenías que empujar a la vaca Con el toro Ah, ok ¿Qué es eso? Voy a intentar Pues toma chocolate primero No queda uno solamente Ah, no dije Quiero un poco de ese chocolate Solo si lo veo Te van a mandar la miniatura en equipo Solo si la veo Ah, yo no te vi ahí con estúpido toro Oh, no lo viste Solo si lo veo Yo tampoco lo vi Chido, sí Me gusta Paumi Está bien Es suficiente Sí, es suficiente de hecho Pepe lo es Sí La hizo justo como quería Igual a la mía Pero sin dar asco Vamos a pegarle a la vaca La vaca mu No entiendo No entiendo Se supone que eso era lo que había que hacer Déjame buscar el Walltruck de nuevo No, no, no No, no, no Vamos a ver qué hacen aquí en el gameplay Ajá Acao Bla, bla, bla Sale la vaca Se come el césped Somehow Déjame revisar A ver, Conker Ajá Se sube en el toro Ajá O sea Aquí en el gameplay Él va hacia la vaca Pero como que de frente Intenta hacerlo de frente Y hace una animación especial En la que como que se Se frena Más o menos Ah, ok Ahí está Ajá Mira eso Sí, ahí está Sí, sí, sí Me he perdido mi apetite Ahora voy a ir Voy a ir a un pequeño meandero Por aquí Mmm En realidad Me siento un poco triste Y aunque los confederates Deberían secar este Tasty grado Qué hermoso Como que Esto es bastante Vamos a ver Se parece que es Cranbrero Sí, se nota que Son los mismos actores De Wolf Watchen esto, gente Watchen esto Mmm Es un poco Es un poco ¿Vamos a beber Un poco más? Mmm Oh, no Ahí viene Eso Es como Los llanes de mierda ¡Claro que ya estoy Afinado aquí! ¡Hajajajajajaja! ¡Claro que ya está! ¡Claro que ya está! ¡Claro que ya está! ¡Hajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Sorrejajaja! ¡Sorrejajaja! ¡Sorrejaja! ¡Sorrejaja! espero que no esté encenando y provecho si lo está lo que dicen aquí tienes que o sea ahora acordes lo que tienes que hacer es seguir chocando la vaca pero como dicen aquí en el chat tienes que darle B para acelerar así es como ganas esta boss fight entre comillas porque como tal no hay un jefe dicen pero Nibi yo no sé no a como fanta que no es ahí dice el chambeote con permiso tengo que ir por cloro a paz por cloro pero no a chambear verdad no 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 qué te pasa un poco de chamba no te irá mal dice Nibi acá en chile no se cena y tiene que ser de frente también creo que solamente con que la choque si ya de la forma adecuada pulsando B hacer eso que pasó que por qué por qué pero por qué no lo deja ni cagar en paz a uno gracias y el bodoque podrían repetir a qué edad jugaron esto por primera vez yo tenía como unos 12 13 años sí yo también más o menos por ahí yo nunca lo jugué yo tampoco aquí estamos pero por qué o sea por qué cuál es el punto de eso sí por qué y aparte que nos hizo la y ahora es que era una vaca embrujada ahora lo que tienes que hacer es déjame ver porque creo que había que había que guiar al toro a la escotilla esa para que se caiga pero o sea cuál era el punto de asesinarla recuerda que este juego es irreverente sólo porque sí wey querían hacer un juego irreverente grosero y lo hicieron pos nomás 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 por qué la matatis con que por qué la mataste por qué mataste la vaca pos nomás pos nomás y cómo explota wey o sea bla 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 y ahí viene otra vaca qué raro será que tengo que repetir el proceso no que yo recuerde con que matarás a una vaca todo estaba bien y era la cosa era hacer que el toro caiga ahora en la escotilla y que se se abriera dice en garajas que si tienes que repetir ajá porque apareció otra vaca y no sé aparecer como el jefe nintendo es uno de esos de tres vacas es que es que es que es que si me están trolleando banda voy a cortar el directo y no va a haber cabucavada ni a meral para nadie jajaja 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 Ajá, mató a la vaca. Chocó el blanco. Se sube en el toro. Aparece otra vaca. A ver, te digo ahora lo que hay que hacer. Estoy viendo el Waltru. Se sube en el toro otra vez. No ha matado a la vaca que apareció. Y... Ok, la chocó una vez a esa vaca. Pero no la mató. ¿Y ahora qué va a hacer? La chocó de nuevo. Pensé que sí hay que matarla. Sobrevive mientras. Ve chocando a esa vaca. ¡Tres! Ya la chocó tres veces. A ver, espérate. Tiene que salir otra porque ya Acordia mató otra. Sí, vamos a ver si es el número mágico. No, espérate. Es que aquí la segunda vaca... Aquí la segunda vaca, el Waltru la mató cuando estaba de nuevo cagando en la... Sí, lo acabo de hacer. Ahora lo que... Se supone que luego de que haces eso, salta la cinemática especial en la que el toro cae en la escotilla. No, aquí no. Ya lo hice dos veces. Te digo, va a ser una jefe de Nintendo de tres vacas, güey. Sí, debe ser de varios. De hecho, dicen que son cuatro veces. Ay, güey. Ah, es uno de esos de cuatro vacas. Porque me iba a aparecer otra vaca. O sea, que el que hizo este Waltru lo cortó porque lo hizo a las dos. No sé. O es un spearrunner, güey, que... Dicen que sea la tercera Nivy. Bueno, ya te la sabes, entonces, dale. Ay, lo malo es que sabes, es difícil de controlar el toro. Sí, es un toro. Yo me acuerdo la primera vez que me subí a un toro mecánico. Estaba todo confiado de que, eh, ya puedo y no. Ay, no, no. Estaban chidos los toros. El escuálido y delgado Nivy de 14 años no pudo. ¿Qué le gusta ese paso adelante? Porque tienen varios niveles, sí. ¿Usted? No, eso dicen jeje, es cuálido, ¿sí? Ay, no. No. Atravesaste. Me acuerdo del capítulo de hoy, Arnold, que la mamá de la jerga era experta en montar todos los mecánicos. Ay, sí me acuerdo, ese episodio está bueno. Sí, es de los pocos en los que ella es buena mamá. Sí, ya sé, sí, ya sé. Pues, ¿de qué vas a decir dónde hace algo? ¿Dónde hace algo? ¿También? 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 ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Pues, de hecho, creo que ese y cuando es como que la patrona del trabajo del Bob, son los únicos capítulos protagónicos que tiene ella, y los dos están buenos. Ahí está, ya le pide. Cuando está sobria, tienes que pegarle varias veces. Cuando está sobria, sí, cuando está sobria, es un personaje. Es que sí, normalmente su participación en la serie se resume a, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste, Harold? ¿Eh? Sí. Bob, Harold es el gordo amigo del Arno. Ah, sí, sí, sí. Está casado con el amigo del Arno. Pero, pide mis tiempos, no había terapia, eso es evidente, Bob. Ay, voy otra vez, ¿le tengo que pegar? Sí. Ah, mira, a la primer vaca le tuve que pegar una vez, a la segunda vaca le tuve que pegar dos veces, y a esta le tengo que pegar tres, aparentemente. Oh, sí, es la Nintendo regla, sí, sí. Sí, sigue siendo Nintendo. Esto es Zayn, tiene que estar cuatro veces. Ajá. Ay, creo que ahí no la voy a dar. Yo creo que hoy sí vas a llegar con ese personaje. Ese personaje. Ese personaje. Es que ahora jala a la vaca. Si todo sale bien, se supone que ahora la vaca está tomando la chingadera esa. Ahora va a cagar en la escotilla. Sí, la voy a matar. Y cuando la mate, sí, el toro cae con ella. ¿Pero qué se supone que va a ser laxante o qué? Es jugo de muy mala calidad, vamos a decir. Güey, pinche toro, está matando a toda su arena, mames. Ahí está, tiene que ser ahí. Cinématico. Eso era. Ok. Ja, ja, ja. Bueno, ahora tienes que seguir plataformeando y eso. Qué rico. Acá la hundia. Uy, sí llegamos hoy, gente. Qué rico. Willy Wonka, Willy Wonka, el mejor chocoladero. Willy Wonka, Willy Wonka. Y es que te ponen eso y te ponen chocolate ahí de una vez. Es como de... Es que esa no es chocolate, nunca lo fue. Chocolate casero. Nunca lo fue, pero sí es casero, eso te lo puedo asegurar. Sí. Qué nivel tan más cagado. Este juego es una mierda. Casi literalmente. ¿Y por qué el Conker se quitó la máscara aquí? Ay, volví a... ¡Nada bueno! ¡Nada bueno! ¡Mano! Aquí es donde salió la vaca, creo. Pues vuelve a te atirar. Como... Supongo, porque no se ve que hay otra salida. Uh-huh. Ah, no, aquí está la salida. ¿Y ahora de dónde toca? Ah, no, ahora de dónde... Sí, sí. Pues no sé, déjame averiguar. Ah, ok, aquí está... Uh-huh. Tú seguíla explorando. Entonces, esta zona sí te vas a tardar un poquito aquí. Ay, se las come con las manos así. Baja. Qué rico. No, 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 no. Sí, no necesitas más. Ah, mira. Como que le da algo para nadar mejor. Ah, sí. Sí. De confidencia. Oh, underwater. Eso no es agua. Creo es líquido. Ahora sí te puedes sumergir. Uh-huh. Sí, yo sí me acordaba que sí se podía. Dice Frank, qué asco. Sí, pero igual nos queremos. Vamos a estrenar el museo con mierda. Ah, mira, y no tengo burbujitas de oxígeno. ¿Puedo respirar bajo el agua como las ardillas, de verdad? Sí, exactamente. Sí, güey. Así funciona, ¿no? Sí, las ardillas pueden respirar y... Tenga en cuenta que la cara de Concord... ¿Con qué? Ay, es cierto. No soy inmersible. Es el medidor de oxígeno, exacto. Güey, pensé que era como la vida real. Y Acordi diciendo, no, no, no. Pues eso es lo que hacen, güey. Apenitas te salvaste. Me quitaron un gran chocolate, ¿no? Con eso de que Acordi estaba diciendo que era Eterno. Pues sí, güey. No, es que su cara te indica que tanta resistencia le queda. Ay, el toro huerto, güey. No soy tan fan de eso, la verdad. O sea, está chidito y todo, pero siento como que luego no es tan claro como, por ejemplo, en Mario 64. Ajá. ¿Y ahora? ¿Sigue explorando? ¿Sigue explorando? Me he engañado. Gracias a Sandora. Es que ni las branquias de ardilla soportan los tapones de caca, güey. Sí. Bienvenido también, güey. Sí, gracias. ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué pasa, Sandor? No, pues solo me estaba aquí pensando. ¿Algún problema? Ah, no, 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 no. Ajá, miren, soy un rapsca, güey. Un rapsca. Porque soy un problema, yo lo resuelvo. Ah, bueno, ya sé que tú resuelves, pero... Sí, 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 yo resuelvo. Ya. ¿Puedes? Ajá. Deberían llamarte Nibia el resolvedor. Una cara de pendejo que tiene ese caballero. Oh, mami. Ahí está. Sigue resolviendo. ¿Lorales, güey? No. No, pesecitos. Un popodrilo, dice. Ah, popodrilo. Así se llama el cocodrilo de Camilo. ¿Qué? ¿En serio? Sí, así lo pusimos, popodrilo. No más. Es que lo usábamos para... Para jugar con él cuando queríamos que hiciera popo. No, güey. Es una historia de origen brutal. ¿Qué es eso? Pues es gato, literalmente. Sí, literal, sí. Va por buen camino. ¿Qué? Se ve como si pudieras hacer un poco extra, mi chico. Y pensamos que podrías estar interesados en ganar un poco de dinero. ¿Estás ofreciéndome... ...cash? ¿Qué? ¿Qué es el cash? Bueno, es este... ...awful, awful brute... ...summing around. Es terrible. Y es tan... ...y tan... ...pues perro. Necesitamos a alguien disponible... ...para ir y... ...bueno... ...que bueno que tenemos nuestros círculos para pesas, perro. Ah, ¿me? Bueno, no esperas que todos nos van a ir, ¿no, chicas? ¿No sabes? No. Bueno, pues, me pregunté esto a ti, entonces. Tengo que mirar por mí mismo. Oh, Dios. ¿Qué lenguaje? No me preocupes, querido. Es como chumbo como... ...chumbo como chumbo como... ...chumbo como chumbo como... ...es tan... ...es tan... ...me lo que me hagas, querido. Escucha, aquí, tú. Escucha a mí. No te darás 10%. Y eso es nuestra finalidad. ¡Nos! ¿10%? Sí, pero una cosa que recordarás... ¡Shh, sí, sí, sí! ¡Nos, sí, sí! ...está fácilmente se acercado. Sí, sí. Oh, y por cierto, el seguro tiene una combinación, ¿sí? ¿Sabes lo que eso significa? Bueno, cuando no es peligroso ahí para nosotros, ¿no? Vámonos y nos abrimos para ti. Bueno, buena suerte. ¡Vámonos! 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 ¿Qué era eso sobre los dispositivos? ¡Hey! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Cash! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, güey! ¿Tú sí? ¿El money? ¡Pues sí! ¡Money, money, money! ¡Lo que hago por dinero! Mira, me alegra que... A pesar de que el juego está en inglés, parece que la gente se está llegando a la historia, porque luego yo... No me gusta jugar juegos que nomás están en inglés porque... No sé. Demora a que la gente no lo entienda, luego se aburran y se vayan, porque no todos saben inglés. ¡No, no! ¡Sabrón! ¿Qué es esto? El 1800 ya es 2024, banda. ¡Préndanle! ¡Lol! Oye, que digan los inglés. ¿Qué dicen? Dicen es que aquí sabemos inglés, güey. ¡Ah! Me alegro, la verdad. Me alegro. ¡Ah! ¡Hasta el mosque le sabe, güey! ¡De puro cubierto! ¿Qué es lo que? Aunque mira, aquí en el Conquer no importa tanto, pero es que yo sí he evitado traer a Twitch juegos donde la narrativa es súper importante que estén en inglés, porque es como de... Tenemos que traducir y cursear al mismo tiempo. Es como de... Fluye muy lento eso. ¿Eche eso, tiburón? No, arriba no, estúpido. No, ya me está quedando sin aire. Voy a ver si puedo subir aquí. Ah, sí. Dice Bogafe, Nivea, Metabod, estamos entre puros pokéfanáticos. ¿Cómo no van a saber inglés? Mira, entre puros pokéfanáticos yo me creo que todos sean furros, no que todos sepan inglés. ¡Ja, ja, ja! Porque hay smogoneros aquí, así que hago de inglés y saben. Y para ser furro no hay idioma. Bueno, y es que también las groserías en inglés, pues, mínimo la que se va así. Creo que por aquí se venía una referencia al padrino. Estoy sordo. ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué es lo que sepa? Me gustaría hacer un pequeño favor. Un poco de ayuda, ¡cártela! Sí. Y, sí, 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 me gustaría. Quizás. Me, tú, mi otro es, me pregunta, ha perdido algunos de mis, ¿no? ¿No vamos a decir, amigos? Pero si no te van a volver, mi vida será una misera. ¿A lo que es? Y? Solo te van a volver. Ahí está un buen amigo. ¡Tata! ¡Tata! Jajaja Y cambia el cigarro Jajaja 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 Vas por buen camino no te has perdido Todo va bien Vas bien Pues claro soy nardilla no voy a huyendo Me encanta como este juego salta con cada pendejada ¡Lol! Dice Ricardo Metroid ¿Qué dice ahí? No sé inglés ¿Cómo era que decía el meme de Batman? Aquí murieron mis padres No sé inglés, ¿qué dice ahí? No, pero bien dicho, espera, ¿cómo era? Exactamente no me acuerdo cómo es Aquí fue donde mataron a mis padres, Rafael Ay, no machis Nunca está la primera, ¿verdad? No me da container This is where I watch my parents' time, Rafael Nos inglés, ¿qué dice ahí? Nos inglés Luego me da risa que lo ponen con parapa terrapa ¿Qué? Aquí sí me voy a terminar matando ¿Entonces sí? Me da risa que está como que... Ay, tengo los pies prendidos en fuego Se engulló el fuego, mira Sí, mira Tienes un lanzallelants Es una habilidad nueva, güey ¿Puedo lanzar fuego por el pito? Como las ardillas, de verdad Sí Sí, las ardillas hacen eso Todo el mundo lo sabe De toda la vida ¿Por qué crees que le dicen las ardillas de fuego? Ajá, son rojas Ajá, son rojas Con el fuego Bueno, depende de lo que esté quemando Pero pues, que siempre roja A ver, es que la perspectiva no me deja ver bien Espérame Eso era lo malo de esta época, la verdad Luego la cámara Se ponía fastidiosa Por más bien programado que esté el juego O por más que intentaran hacerlo chido Es que fue un salto de fe esto Fue hasta la época de la Playstation 3 Más o menos por ahí O en la 2 también Que ya se estandarizó El me muevo con el stick izquierdo Y muevo la cámara con el derecho Ajá Y así se ha mantenido a día de hoy Porque sí El mejor Ay, tengo mucho equilibrio aquí Ojalá no me vayan a poder los murciélagos Lleva muchos años siendo así Porque sí es lo óptimo Bienvenida a Ardor Londo Acuérdate Ahí me quedé yo Y es que estando así Que, o sea Tú ves hoy en día Cualquier juego en tercera persona Te dan el control Puede que tú nunca hayas visto ese juego Pero ya tú asumes Que así es como se maneja Güey, eres una ardilla ¿Cómo te cuesta caminar por aquí? Te digo que es alcohólica El alcohol Le ha causado estragos a su cuerpo Estás viendo que no tiene rodillas Luego pinche Nintendo En vez de sacar a la 3DS Con dos sticks de una vez Te lo vendo la parte Te vendieron el stick aparte Que para Monster Hunter era vital Y luego te sacaron una 3DS Con un pezón En vez de un stick Yo aprendí güey A jugar Monster Hunter Sin ese stick Pero puro Mira asistido Todos mis compas de aquí Que jugaba Monster Hunter Todos, todos Compraron esa madre Porque Sí era muy importante Para la jugabilidad No 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 Hoy no te tiro No manches Merecido Merecido Güey Nada más tenía que seguir caminando Y se cayó Se cayó Como esa madre funcionaba Con la 3DS Esa madre no se conectaba Como tal a la 3DS Era un Vamos a decir Un infrarrojo Pero la cosa es que Era con una sola pilita Y esa madre hacía que Por como funcionaba La pila duraba un chingo Un chingo de tiempo Yo que sí tuve la New 3DS El pezóncito Luego sí funcionaba Para lo que era Pero con el tiempo Se iba aplastando esa madre Ahora es un kiss de fuego Comenzel Acordes la que dice Entraigan la gasolina Yo Por la gasolina No güey Mira Al de la gasolina Yo no le tengo miedo Yo le tengo miedo Al que tiene Una cubeta Un ratón Y una chingadera Esas de fuego Un soplete Un soplete ¿Eso sale en Rápido y Furioso? ¿En qué película? Salen una Pero es Sí, sí es en Rápido y Furioso ¿Es en Rápido y Furioso? ¿Verdad? En la primera creo Donde a un güey le ponen la panza A una rata Y la cubeta Y le empiezan a soplar Para que hable Ajá Sí Si no saben qué hacen Esos tres objetos juntos Gente Bien por ustedes En la dos En la dos Ah, yo en la dos En la dos Me acordaba que era de las primeritas Pero sí ¿Qué más hacían eso? No me acuerdo Gracias Albino No, 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 no No, no, no Ay, Sol se suscribió Y ya Nueve meses Ya nació el bebé ¿Qué nombre le ponemos a Albino? Conker Albirito Mira, como se llama Albino Vamos a ponerle Orochimaru Orochimaru Sí, güey A ver, con cuidado Acorde, Acorde Ten cuidado Ten cuidado Acorde, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Acorde Ten cuidado Ay, listo Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Acorde Espera que dijera Nibi ya cruce Sí, pero estás esperando Cruce Ok, aquí ya es cuerda por cuerda Money, money, money Bien rejone In the rich man's world Ya la armaste Conker Yo recuerdo El mejor conquerdeador En la época de Smash 4 Y Smash Ultimate Había muchísima gente Que además de Banjo y Kazooie Que llegan a Conker en Smash Pero es de Eso no va a pasar Si de por sí fue un milagro Que Banjo y Kazooie estuvieran ¿Y ahora? ¿No te puedes subir por las varillitas? Creo que voy a intentar Creo que sí, va a eso Creo que tienes que dar todo de la vuelta Acorde Porque esa reja No te va a dejar Ajá Sí, es por el otro lado Pensaron en todo Tengo que tener cuidado Porque me voy a caer Dicen Scorpion en Smash Exacto También güey Cómo quieren güey Ese Mortal Kombat en Smash No mames Esperan, pero si va a estar El CJ en Smash ¿Verdad? Para el siguiente Sí, güey No, me caí De hecho Donde sí va a estar Es en Multiversus Güey Desde el principio Ay, si está cabrón Ay, perro Híjole Ahí hubieses hecho Save State Híjole Sí, hubiera hecho Maldito Save State ahí Bueno, ya te la sabes Te iba a decir algo ¿Qué era? Oh, güey Cuando recién acabó La serie de The Last of Us Y más serie Conocí Más serie Más gente conoció El juego Por la serie Vaya Y se anunció El nuevo Mortal Kombat Y había gente pidiendo A él y en Mortal Kombat Y es como de güey En serio Y lo chido Fue que los mismos güeyes De ¿Cómo se llaman Los desarrolladores? De Mortal Kombat Se me olvidó el nombre Perdón, lo perdí Es NetherReal Ajá Uno de ellos Tuvo que decir No queremos ver Cómo le aplican Un Fatality a él Y no mames Sí, a una niña Ajá Es como de güey ¿En serio gente? ¿En serio? Bueno, ahorita Es NetherReal Antes era en Midway Y ya sabes El Ed Boon Ajá Ese es el men El creador Sí, gracias Y en John Tobías El Céhas Le dicen En el fandom De Mortal Kombat De Ledun Pero es que no O sea Por más que Scorpion Y Sub-Zero Sean icónicos En Smash No los van a ver Que ya lo hemos dicho O sea Hay gente que dice Ay, es que Smash Es una celebración De los videojuegos En general Nah, es Nintendo Y amigos Y obviamente Con limitaciones De lo que puede estar Exactamente Porque si de verdad Fuera de videojuegos En general Kratos Y el Master Chief Estarían ahí Güey Un montón de personajes Que usan pistolas Reales Y si Es que hasta el Jones Ahí güey Acordes Hasta el Jones Si estaría ahí Güey El Jones Si es probable Que llegue Te digo Hubo un tiempo Donde si era probable Me acuerdo El Master Chief O lo de Microsoft No olvides Pero pues Y modo Ah, me lo puedo quesiar Mira Ah, mira Ay, ay, ay Bien hecho Acordes Si le sabes Tal vez Le sabes demasiado Pero Nigga Esta en Mortal Kombat Es Reptile El último Mortal Kombat Que yo jugué Fue el Armageddon En la Play 2 Uy Ya A la vera Gracias Darkyubi Güey Yo si quería Que metieran Al Doom Güey Al menos Lo metieron Como traje Me Solo le faltó La música Pero bueno Ya fue algo Es que no O sea Personajes así Con armas Realistas Armas Violentas Vamos a decir De por si Al Al Solid Snake Le aplicaron Sensu En sus armas Es que tienen Que hacer eso O sea ¿Cómo vas a adaptar Al pinche Michael Del GTA Ahí güey Tienen que hacerlas Un poco más fantasiosas Las armas Para que Que cuele Vaya A ver La de Joker También Verdad La de Censura Dicen ¿Ya llegaron A la canción? No Todavía no En el Fortnite Yo me acuerdo Cuando la gente Estaba diciendo Que Probablemente Algo de Fortnite Llegar a Smash La gente Se puso Como en plan Cuando odiaban A Minecraft En 2015 Hay una animación Que les tengo Que mostrar Una clase De historia Gente Hoy en día Tú hablas de Minecraft Y todo chido Con Minecraft O sea Juego así Súper importante Antes y después En la historia Básicamente Creó el género Del crafting Steven Smash Fue tan fuerte Que Twitter Se cayó Por esa madre Por varios minutos O sea Steven Smash Literalmente Tumbó Twitter Pero tú Preguntabas Por Minecraft Entre el 2015 Y 2017 Vamos a decir Hasta 2013 2015 Y ese era El juego De los niños Rata Ya aquí Dijeron el término Si te gustaba Ese juego Eras un niño Rata Niño Rata Era el nombre Que le daban Mira Porque si Lo sabía Entre comillas Pero esa no era La forma de llamarles A niños Que estaban jugando Juegos En línea Se la pasaban Gritando en el micrófono Hacían berrinche Aunque luego Le tengo que dar la razón A la gente En que jugaban juegos Que no eran aptos Para su edad Porque Dime tú Que es un niño En el chat de voz De un Call of Duty Pero la cosa es eso Eran niños Que les gustaban Los youtubers De la época Porque en esa época Minecraft Le dio de comer A muchísima gente Y le sigue dando A día de hoy Había una animación Que fue Es que cuando estaba La época de Smash 4 Antes de que saliera Un montón de animadores De la época Así de YouTube Hicieron como Cada uno Su propia animación De algo que tiene que ver Con Smash 4 Entonces hubo uno Que hizo una animación De cuando anunciaron A Pac-Man De un hermano mayor Emocionado Va con el hermano menor Y le dice ¿Tú qué tienes rata? Y el hermano Déjame estoy jugando El hermano mayor Le dice Hoy mírenme Call of Duty Y Minecraft Lo mejor en videojuegos Yo aquí tengo A cuatro leyendas Cogiendo en el mismo juego Las leyendas eran Mario Sonic Pac-Man Y Me acuerdo cuál era el otro ¿Y tú? Pac-Man Creo que lo he jugado En mi iPhone Ay dijiste iPhone Y le pego un tiro Al hermano Pero la cosa es eso O sea Si te gustaba Minecraft Es como de ¿Cómo envejeció esta madre? Ah, Megaman, sí Se estaba burlando Y burlando De que al niño Le guste Minecraft Y al final Steve llegó a Smash Y todo esto lo digo Porque cuando La gente estaba diciendo Que algo de Fortnite Podría llegar a Smash Por todo el auge Que estaba causando Recuerdo bien Varios youtubers No diré nombres Estaban diciendo No, yo no creo Que los de Nintendo Se atrevan a ensuciar Smash Con algo de Fortnite Esa era la palabra Que usaban Ensuciar Y es como de wey Si era mucho mejor Lol Ya llegaste Como que si era mucha Esa mentalidad Gamer De franquicias actuales Basura Mi infancia Bueno ¿Y ahora qué? ¿Volver con el perro? Quita el puntero Sí, quita el puntero El mouse Ah, y es que dicen Que te saltaste Lo del Mighty Poo ¿Y dónde es ese? Sí, es que Tienes que volver Donde cayó la vaca Y el todo eso Ajá, y seguir explorando Esa zona La zona de la mierda Sí Ay, me caí Es que te faltó mucho Bueno, me va a quedar Tengo que bajar entonces Y regresar Sí, volver con la vaca Y todo Ouch, me maté Bueno, bájase más rápido Sí Pero sí, gente Perdón por el mucho texto Pero era eso Vaya No es texto Si lo hablas Es que yo te digo Yo me acuerdo mucho De la época Del niño rata Ajá Y así de Ay, que juegan Minecraft Pues sí, güey Los Minecraft son Para niños Sí O sea Que verga Quieres que juegue Entonces Ajá No, mi niño No tomará No jugará Minecraft Hasta que se acabe Los contra Y el Mega Man, güey Y a mí, la neta A mí Siempre me gustó Minecraft Y me gustó Que los mordidos Lo jugaran Porque es un juego creativo La neta Güey, o sea Es como soltar a un niño En un mundo Hecho de bloques de Lego Nomás Ajá Sí, güey Yo me acuerdo Que mis sobrinos Y eso veía Que se armaban Sus chingaderas Y copiaban también Tutorial de YouTube No, pero güey Pues les daba ahí Por Crear cosas Vaya Armar cosas chidas Sí Ay, mató al perro Lol Ay, te quita dos De una Bueno, cambia esta de pantalla De hecho, sí Creo que te A ver Ah, me regresó A la mierda Ah, no, no es cierto Te regresó ahí Porque ahí te detectó Que moriste En esa zona Y esa, la pelea De Mighty Poo Es dentro de la montaña No en la zona de la vaca Ahí ya no hay nada Por hacerles Por la montaña Ajá Es que tienes que volver Se me acuerdo Que es Todo ese nivel Que tiene que ver Con los desechos Y eso Duraba un buen tramo Y luego llegabas A esa pelea No, esa Ah, la pelea Sí, la pelea Contra Mighty Poo Es que armó Sí, Crank Esa pelea La montaña ¿Dónde está el barril? Tal vez Ya tienes más dinero Pero mejor regresa A la montaña Por ahora Ok Dice Noayuki El problema de Minecraft Fue que muchos youtubers Se colgaron de eso Para crear contenido Inapropiado Pero eso ya fue culpa De los youtubers Y no del juego Sí, mira Ahí sí te lo tengo Te doy la razón O sea, en parte Muchos youtubers También le dieron mala fama Al juego Y esa fue la época En la que nos empezamos A dar cuenta De que los niños Los padres Debían supervisar más Lo que sus niños Consumen en internet Y ahora todavía más Dios mío Cada vez más Sí ¿Cuándo fue un Minecraft? Fue cierto Mi niño no va a jugar El juego de Skibid y Toilet Hasta que se Hasta que se pase Esmeralda Y el frente de batalla Completo Sí, güey No debe ser Skibid y Toilet Es un juego Sí, güey Ya vamos con el Rey Nutella Aguanten Hasta que se pase Half-Life Güey Que sepa el origen De Skibid y Toilet Yo no sabía Que Skibid y Toilet Había agarrado La de Everybody Want to rule the world No sabía Que lo habían agarrado Ahí Yo pensé que iba a ser Si que no sabías que había agarrado Assets y cosas del G-Mod No, eso sí es obvio Super obvio, güey No, pues sí Por eso me saqué de onda Porque pensé que dirías eso Pero no lo dijiste Pero lo pensé Creo que querías decirlo, ¿no? ¿No es así? Sí, güey, sí, güey No, porque si no lo pensó No lo iba a decir No, puto No, no se Dice León Gameplay Mi niño no verá la película de Skibid y Toilet Hasta que vea toda la saga de Saw Hablando de la película, güey Hablando de la película, güey Ves que se anunció eso Vi un chingo de gente diciendo Qué flojera Si mi hijo me pide Llevarme a ver esa pinche película Me voy a quedar dormido Y yo me acuerdo, güey Cuando llevé a mi mamá A ver la película de Yu-Gi-Oh Y como no le entendía Se durmió Así, güey La tienes que pagar ¿Será que tengo que llevar la mierda aquí? Tú llevaste a tu papá a ver algo Que el chile no le importaba, güey Es que sí, o sea Que toca a ti ahora, cabrón Sí Ser padre conlleva sacrificios Y ese es uno Un sacrificio muy pequeño, la verdad Y muy pendejo Es solo una película, no mames Ajá Ok Que ya voy a llevar a mis hijos Van a llevar a Skiddy Toiler Pero porque va a ser de Michael, güey Sí ¿Y cómo se entra a la montaña, gente? Yo creo que tengo que arrastrar la popó Ah, tiene que subir la popó eso Es un pedazo de mierda eso Pero sí te digo Yo me acuerdo mucho de eso De que, pues La neta, mi mamá A veces me llevó a películas Que no, que no te di En mi caso Eso creo que no pasó A ver, películas En las que mis padres Me acompañaron Spider-Man 1 y 3 Sí, la 2 nunca la vio en el cine La más chida, de hecho Curiosamente Ajá Y eso que Y eso que a mi madre Sí le llegó a gustar la 3 Porque como que entendió Que la enseñanza de la película Era hay que aprender a perdonar Por lo del hombre de arena Y eso Ajá Fuimos a ver Hombres de negro 2 Pero esa no fue porque Yo quisiera verla De hecho No me acuerdo, la verdad Porque fuimos al cine ese día Creo que lo más cercano a eso Fue la de las chicas superpoderosas Que sí la vimos en el cine Y esa La podían entender perfectamente Ya que era el origen de las niñas Así que No había nada de lo que te perdieras Sí, te digo Es que Son películas muy puntuales Que no le van a entender los papás Porque te digo La de Yu-Gi-Oh Te da Tienes que tener el subtexto De que pasó como 2, 3 temporadas Para entender lo que está pasando ahí Yo nunca vi la película de Yu-Gi-Oh Y eso que me gustaba mucho El anime en ese entonces ¿De qué trata? La pirámide Ay, Dios mío Como te digo La película Se hizo Aquí Es una película estadounidense No se hizo en Japón Vaya Y se hizo porque Vaya Porque Yu-Gi-Oh Estaba moviendo mucho dinero De este lado del mundo Y pues había que capitalizar eso Es eso Pero es que Para empezar la película Ni siquiera es canon Vaya No, no sé Sacaron cartas jugables Pero no es canon Es que hay una Hay una El shiny dragon Si mal no recuerdo Era que había una entidad En el rompecabezas Del milenio Es que se supone Que había Si estaba el espíritu De Anubis Ajá Y Anubis Tenía el acceso A una carta Que podía contar Hasta los dios egipcios En ese entonces Yu-Gi-Oh Ya tenía los tres La pirámide Era La pirámide de la luz La tenía Pegasus Y Kaiba Quería competir por esa carta Algo así era ¿No? Se la quería quitar Lo que pasa es Es que Ajá Lo que pasa es que Anubis Como que se apodera de Kaiba En cierto límite Ahí resale Gracias Y entre más peleaban Haz de cuenta Que la pirámide de la luz Hace que los efectos De los monstruos Que atacan a tus puntos de vida Si te ataquen realmente Vaya De hecho me acuerdo Muy bien Que en una escena Kaiba manda atacar A Yu-Gi-Oh Y con un payaso Y el payaso saca una daga Y lo atraviesa Con la pinche daga Y si le duele Ajá Y es de eso De que Lo que quiera Anubis Es hacerse el poder De las tres bestias Y chalala Pero luego Unas bestias bien fuertes Que después se fusionan Ajá Esfinge de la ida Andro Esfinge Y luego estaba El dragón blanco De ojos azules Que era como mecánico ¿No? El shiny El shiny El shiny Shiny Blue eyes Dragon Sí El chile morro Que de hecho es Una carta Estúpidamente mala Es pésima Horripilante Dice Jasmine Nibi diciendo Se hizo aquí Refiriéndose a Estados Unidos Bien gringo Con aquí me refiero Occidente gente Ustedes me entienden ¿Qué tienes que hacer Para despertar así? Déjame buscarte Lo que hay que hacer Vamos a adelantar esto Vas a teletransportar La caca Pues una buena cueva A ver Estoy con los peces gatos Se hace esto Esto y esto Y esto Tengo que ir al siguiente video A ver Acorde No salió Bagon shiny Banda Déjame ver Está Ah espera Esto acorde No lo ha hecho todavía No pero espérate Quiero ver Donde estás tú Es que Tengo entendido Que en este juego Hay varias cosas Que tú puedes hacer En el orden que quieras A ver Ya estoy en la parte En la que está moviendo La mierda Es que Es que Déjame ver al Conker De acorde Ah ok Tiene la máscara puesta Ah ya vi Lo que tienes que hacer Es empujar la mierda Arriba Para tirársele la cabeza A ese insecto Ah ok Es que hay un jefe Con el que Ya puedes pelear Pero Será luego Pero Para subir esa mierda Ya Que tenías que hacer Dicen que es del otro lado Que me va a decir Si es de donde es Voy para allá Ya Pero si Yo creo que mis padres Nunca me acompañaron A una película Que yo sé que ellos No entendieran O no disfrutaran Vaya Porque las de Pokémon Yo todas las vi en televisión Nunca fui al cine a verla A mi mamá por cierto Siempre le gustaron Las caricaturas Pero Ya les había contado Que ya no las llevaban Al cine Insoportables Es que pinche Paumi No, no No se tapa paumos En su corazón Se colgaba en la pantalla Ya les dije Que a mi mamá Le gustó La de Final Fantasy La de Spirit Ay no mames Es decir Lo del año 2000 No sé En esa película Se usan Los diseños originales De las cartas En vez de las cartas Sin descripción Porque la ley De Estados Unidos Que prohíbe La promoción De juguetes En productos audiovisuales Para niños No aplica En películas Metapos 6 Ni visual Esa por si no lo sabían Es la razón Por la que aquí Por la que aquí Los animes de Yu-Gi-Oh Las cartas son solamente El ataque La defensa Y la ilustración No tienen texto Si Está prohibido Que se promocione El producto Directamente Para los niños Por eso Las censuraban Y por eso Uno se confundía Tanto De niño Diciendo ¿Cómo es que ellos Saben los efectos De las cartas Se lo aprenden Sí Lo inventan Y metió dinámica Y por qué Matar a ese insecto O así Porque se le espejo El camino Ahora puede seguir Subiendo la bola De forma normal Y la mete en la pirámide Bueno En la montaña No sé Pero si Vanda Ustedes todavía No tienen hijos Pero cuando van a tener hijos Van a ver Que van a tener Y llevarlos A una No sé De Ay vamos Vamos a ver Caraconon Y así De Ay que es eso Caraconon No es que son De otro universo Donde juegan ajedrez Pero tienen superpoderes Mira Yo solo sé Yo solo sé Que muchos A ver Muchos padres Pudieron haber Tenido que ir al cine Con sus hijos Para ver la de Five Nights at Freddy's Pero Eso es algo Que yo te diría Si la película Hubiese salido O hace unos 5 o 6 años Ay me están marcando Espérame Dale Y más todavía Con Minecraft O sea Cuando salga la película De Minecraft Que ya se filtraron Un par de cositas Eh XD Güey O sea Puro vato peludo Güey Puro vato peludo Ya Puro Puro güey Que ya está buscando Pensión Ajá Ya está Ya está buscando Chamba Ya Ajá No se te escuchó No se te escuchó ¿Qué? No se me escuchó Con la de Minecraft Supongo ¿Eso? Sí Dice los que crecieron Con Minecraft Ya tienen hijos Algunos Algunos Sí Dicen Nada No se me escuchó Nada En serio Lo de Freddy Dicen Ah lo de Freddy Eso que La película de Freddy Yo me imagino Que muchos padres Pudieron haber Tenido que llevar A sus hijos A verla al cine Pero eso si la película Hubiese salido Hace 5 o 6 años Porque Ya los que crecieron Con FNAF Ya o son O son adultos jóvenes Están cumpliendo La mayoría Mira La cosa es que ya Tienen edad Para ir al cine Solos Es eso Yo me acuerdo Que yo empecé A ir al cine Solo por ahí Los 18 19 años Yo también Eso dije ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Me dicen que no Voy a decir algo De eso Ah sí Lo que van a hacer Ahora los fans Del Minecraft Van a llevar A sus hijos A enseñarles Mira hijo Esta fue mi infancia Papá ¿Por qué esta película Está tan culera? Me quiero oír No hijo Esto es Es mi infancia Es lo que me forjó Hijo Papá ¿Por qué todos Están cuadrados? La película No tiene ray tracing Papá Hijo Es que en nuestra época No había ray tracing Esto era de De nuestra generación De acero Pero papá Yo quería ver Historias de Reddit Con gameplay de Minecraft De fondo No esto ¿Están viendo que Los de Sony Mandaron a todos Sus otros estudios A jugar con A Insomnia Que específicamente A Nauti Insomnia También Nautidog Ben Studio Y Soccer Punch Ajá Los mandó O sea Al juego Le está yendo Tan Pero tan De la verga Que Sony Mandó a los estudios En donde Si mueven lana O los de ellos Básicamente A postear Estamos jugando Concord Este fin de semana Y nos estamos Divirtiendo mucho Es como de Estamos desesperados Arturo Gracias Arturo Gracias Y es que Me da risa Porque ponen Un personaje De Concord Junto con El Samurái Este ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ah El 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 prota de Ghost of Tsushima Sí Creo que es ¿Cómo se llamaba Este men? El prota de Ghost of Tsushima Con lo que me gustó El juego No mames El fantasma Tsushima Protagonista ¿Cómo se llamaba? Tsushima Eh Ghost Se llama Ghost Ghost Jin Sakai Jin Sakai Jin Sakai Sí Jin El Jin Sakai ¿Tú jugaste con o sin honor, güey? Un problemita Entre comillas Que yo tuve con ese juego Es que Se te hace mucho énfasis En que los samurái Tienen honor Y por eso siempre atacan de frente Y no son sneaky peaky Pero lo malo es que No hay consecuencias Para eso en la historia La historia es la misma De inicio a fin Lo que sí cambia es el clima Porque a ver Spoiler Bueno, ni tanto Tienes spoiler Tus padres están muertos En el juego Oh, no Ya no lo voy a jugar Es desde el principio Que te dejaste Ya, ya Gracias por el spoiler La cosa es que En el juego Eh Las aves Representan a tu madre Y te guían Vaya Es como una forma de De que te ubiques Y el viento Ah, sí Si no sabías dicho Y el viento representa a tu padre Y si tú te pones muy sneaky Matando muy por la espalda El clima se pone muy feo Se pone a llover A tronar Porque es una Es una metáfora De que tu padre Está desaprobando Esa conducta tuya Pero es que La historia es la misma De inicio a fin Salvo una pequeña decisión Que se toma Al mero mero final Pero es que Tengo entendido Que justamente Él tiene que estar jugando Sucio Se podría decir Es que sí La historia va de eso Y hay una parte En la que le recriminan eso Pero es que Tengo entendido Que los samuelos Están valiendo verga Porque los mongoles No están siguiendo eso Y se aprovechan De que ellos son así Pues No, es que los mongoles Simplemente son los mongoles Wey Y llegaron a dominar A azotar No, sí por eso Pero es que los samuelos Siguen su código Eso Y los mongoles aprovechan Ah, este pendejo Va a seguir ese código Dale una mamada Más o menos así Sí, de hecho sí Ajá Listo No vista mucho De lo que dijiste La verdad Sigue montando esto Sí, te digo Es que más o menos Vi que va de eso Que en la Me vi la reseña De los goldos Algo chido Que me gusta del juego Es que al inicio El Jin Sakai Tiene que tomar un caballo Pero ahí te quita el puntero Acorda Ah, el puntero El puntero El puntero El puntero El puntero Que va en moto Casi casi el inicio El Jin Sakai Tiene que escoger Un caballo De un establo Y los tres Tienen tres caballos Y cada uno Tiene un nombre distinto La cosa es que Ese caballo Es como tu epona Vaya Tu caballo fiel Tu consejo No, se cayó La bola de mierda No Ay, no manches Ah, pero parece Que sí me lo contaron Ah, no, no es cierto No, no Ya quisieras Se cayó otra Güey Los pinches La cosa es que Cada caballo Tiene su nombre Y tienes que elegirlo Porque el protagonista Va a llamar a ese caballo Por ese nombre El resto del juego No está ahí pequeño Pero me gusta Y uno se llama Corsel Honorable Y el otro se llama Edgy Dame Dame sangre Güey Así, güey Y es uno u otro Güey Déjame ver Cuáles eran los caballos Yo me acuerdo bien Del que elegí Epono Los callados Relinchi Relinchi Juan Mi favor Te la juan Relinchi Duro Yo elegí a No Al que se llamaba Nobu Como Nobu El secretario Ya salió Shiny Ya salió Shiny No buscabas No De los de hordas De ahorita Un Beigun Ya tengo un Salamence Pero voy a tener Un Beigun Ahora Ah, si estás jugando Verde Están saliendo Todos los pseudos ¿Verdad? No Son Larvitar Veldum Beigun Gumi Y Slaigudehizui Oye Sí, creo que ya tengo Veldum Mi No están Ni Tratini Ni Jankmo Dice Wild Noon No es ahí Ay, no era aquí Qué tonta Lool Ay, güey Ando disociando Ando disociando Chale, que lenta Un segundito Voy a escuchar Una nota de voz No, digas Listo Apenas llevamos Hora y media De stream No sé Que vamos Pero hay que avanzarle más Yo creo que a Korde Le da tiempo de hacer Este jefe Y otro más Y el otro Si es fácil ¿Cuántos jefes son? En total Uh, son un puñado Sí, déjame ver Conquer Bad for Day How many bosses Son 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 ocho en total ¿Y cuántos llevamos? Dos Uno Uno Bestia En el World Truck Que estoy viendo Que es un World Truck Super optimizado O sea, el güey ya se pasó Este juego varias veces Es de un total de trece videos Y tú vas por el número cuatro De esos trece Mmm Hay que tener en cuenta Que estos videos Son De cuarenta minutos Y el último dura Dos horas y media Ah Así que sí Esto va para largo Jueguen los Upsushima Gente, está bueno Es demasiado para Play, ¿verdad? Eh, ¿salvió en PC? Mmm, te lo pide un chingo No, ese Mmm Ellos publicaron una imagen Con los requisitos Déjame buscártela Eh, déjame ver Los gordos la publicaron En su reseña De la versión de PC Wow, wow Ladrido, ladrido Lo único es que PlayStation Network Está disponible en México, ¿verdad? Sí ¿Sí? Pagas Pagas en dólares Pero sí Porque así O sea Te obligan a tener cuenta Para Mmm Para poder jugarlo Ya ahí le busques Paps No, pero no es pagar Una suscripción Es tener una cuenta Y ya Lo sé Lo sé Creer una cuenta Aún así es castroso eso Sí De hecho Güey ¿Por qué? Déjate pisar Güey Es que En serio Ya estoy a punto De llegar Este pendejo Se ocurre Dar la media vuelta Y Ah, chinga Su puta madre Madrido juego de mierda Ella te va a llevar al pasado Literal A jugar los pinche juegos de caca Ay, encima me cae Donde no Ella cree Prefiere Que un búfalo Le haga caca en la oreja Ay, ay, cómo era A ver dónde está la Es la corda y furiosa De los videojuegos Es la corda y nintendo nerd Game is ass Ass ¿Qué? ¿Qué es eso? Ass Shit Crap Ah, ok Es referencial angry video game nerd Un youtuber, vaya Un youtuber al que le debemos bastante De hecho Sí, sí He visto sus videos En los extensibles Merecido Merecido Aquí está Tiene un video de Concord, no me acuerdo No creo De Concord tal vez tenga uno futuro En unos 20 años Ya que sea retro Ya no va a haber servidores de esa madre De hecho O sea O sea que él tiene 3 meses para sacar ese video O sea que Que grabe el video y que lo saque en 30 años Hay que lo programar Ahí te puse la imagen de los requisitos Paumi De toda la lista detallada Vamos a darle la lista de compras 16 GB como recomendado ¿No puedes matar a sus bichos de acuerdo? Yo creo que si lo corres chido el juego Por lo menos ha recomendado A ver ¿Cuál era tu procesador Paumi? Era un Ryzen 7 Ah no, si lo corres bien Si lo corres bien Vamos a ver Recomended ¿Cuánto tienes de RAM? Ram Creo que si tengo los 16 No pues si Si lo corres chido Si tengo 16 ¿Y tu tablet que está colado? Estoy viendo aquí En recomendado Si no tengo la gráfica Aquí está pidiendo una RTX 2060 No mames ¿Cuándo en la vida? ¿Cuál era la tu? La mía no es RTX Ah La mía es de cojo ¿Ya les había dicho? El mínimo El mínimo es una GTX Sí Sí es GTX Pero es una 1650 Ah ya Sí No Yo no tengo RTX No mames Yo chance Para diciembre Si me compro una RTX Una 360 O sea está Todo lo demás Si lo tengo El espacio El procesador Pero la gráfica no Pues a futuro Cuando te consigas Una gráfica nueva Sabes que ahí está Ya Uy tengo que cambiar Tengo que me conviene Más cambiar Otra PC Porque todas las cosas Que necesito cambiarle La motherboard Me gustaría cambiarla A empezar Yo sigo ahí juntando Para mi gráfica nueva Algún día Bueno antes de que salga El Monster Hunter Pi 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 Ah sí Omega Eric La mínima sí Pero yo estaba viendo El recomendado El recomendado El mínimo sí Para verlo así Lo poli a 30 Porque mira Aquí dice 30 FPS No es que ese juego Sí Sí valdrá la pena Que lo veas En gráficos más chidos Está precioso Por lo menos En Play 4 Se veía bonito Yo lo jugué en Play 4 Aunque bueno Lo jugué en Play 4 Pro Ahí está Eso acordecito Eso Uy por fin Listo Nice Finally Está en Play 4 En Play 5 Y empecé Se me antojaron Los molletes Nos manda A ver que solamente Compré el Halo 16 Banda Vendame Body Body Puffy Sobran Ay wey No me digas Que son 3 veces Por favor No tiene más imaginación No No según yo Ya se abrió Esa puerta Acorda Ajá Es la puerta que se abrió La que la madre Está en orillita Está en orillita Ok ok Dale prediction banda Ni que fuera un jefe Para que fueran 3 veces Este es el jefe Yope 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 Como la mierda Lo amortigua Así es suavecita Y calientita Como el amor de mamá Ay no Acorde Te voy a ¿Cuál era la puerta? Está en la orillita Ahí De la Monte de Caca Creo Ajá Esa es la propia montaña La que se abrió Era una que estaba Tapada Por unos tablones Ajá Ah es cierto Creo que es esta Esta es la falda De la montaña Ahí está Se viene gente Se viene Se viene Silencio Pusieron Lúdenle esa madre Hey What's where you going? Ana Alright there Take my bicycle out of here It's all really bad in there You just don't want to go in there Calm down Now Just calm down And tell me What's the matter Alright Ok And all started about two days ago Yeah It was me and the lads Or having a couple of days Ah no Todavía falta Cheser's gone Ah Cheser's gone Cheser's gone I thought Ah maybe he's just gone off You know Si Faltó todavía Si Never came back Bazzer was next He was just walking along Minding his own business So I stood down and said Hey Bazzer how you doing there Mate I waved over And how's it This thing came out of the shite And I thought to myself Oh no I'm getting out of here So I had to hide first And when I came out I thought it was all clear The lads are gone The bastards didn't help me in I'm out of here You can do what you like There's some money up there If you can be asked to get it Sees Ok No No Culito Pues Exploral esta zona Hey therein guys Who's that? Can't see anyone Hey El elotito en la mierda Ya entendí Si Que vasco Ay Ok la mierda te mata aquí Si la mierda es letal La mierda es nada Ya no es el amor de mama ¿Qué es esto? Sookie 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 Oh well Not to worry Sookie 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 ¿Cómo voy a llegar del otro lado? ¿A no ser? Aquí se supone que debería de salirme un poquito y no me sale Voy a ir para el otro lado Ya casi llegas a una de las partes más memorables del juego Una de las más recordadas por los fans de este juego Ya la recuerdo Que no le sabes Ya voy a poner el elote Ya voy Pero échale mayonesa, ¿no acuerde? Para que corre Sí, güey Limón y quesito rallado Ándale, sí Ya está el esquite Nada más falta prepararlo, el esquite ya está hecho Ay, qué rico Solo que se dice cóctel de elote Esquite, sí Se dice maíz en vaso Creo que el maíz tienes que tirarlo a la mierda que sí mata Ay, güey, ¿qué le está pasando? Eso mismo era Ajá, eso mismo Sí, sí, sí Vas bien, vas bien Es una palomita de maíz Ando comparando tu progreso con el Wolf Rookie Vas bien Ok ¿Y ahora qué? ¿Otra vez? Ahora Déjame revisar Déjame ponerle mayor velocidad Para poder decirte más rápido Pues tienes que seguir avanzando Y donde estaban las velas Saltar Ajá Lo que tienes que hacer es ir avanzando Saltar donde estaban las velas Y todos los elotes que veas Los tienes que tirar en la En el precipicio ese Que se forma en cada cosa que veas Ahí si llegas Es deshacerte de los elotes Uno a uno Uno a uno Ok Los elotes son un sacrificio Muy bien Exactamente Que se muera Sí, que se largue Quédate ahí Me vas a ahorrar mucho tiempo Ouch Oh, sí Dicen, canta la niña Y yo sé que tú quieres Nah Que la canción suena chida sola Que la canción suena chida sola Este rey chingada madre Y toma chocolate No hay mucho Chocolate Solo si lo veo Sí, banda Juego de Tsushima Lo digo de nuevo Está bien bonito ¿Qué le jugaste a este phanta? No, pero Ay, güey Es cierto No, se veía que el phanta no ve Ni juega las cosas Nada más se ve el lore Es que, güey 2020 fue un año tan bueno Jugué Animal Crossing Doom Eternal Ghost of Tsushima ¿Qué más? The Last of Us 2 Ignorando la historia Créeme, Pepe Tengo una lista muy amplia De juegos que voy a jugar Cuando tenga la 360 O sea, la Xbox ¿Vas a jugar Halo 3? Sí, sí, güey Y el Reach Sí, güey Yo voy a jugar Halo 16, güey Y vas a jugar GTA 4 Porque ahí sí se corre bien Sí, güey Ay Dicen Persona 5, ¿no? Sí, Persona 5 también lo jugué en Bueno, lo empecé en 2019 Lo acabé en 2020 O no, fue al revés Lo empecé en 2020 Lo acabé en 2021 Ay, chance Lo empiece hoy el Persona 5 No mames, fantasas de mente Ay, no sé, güey Me tengo Yo todavía no acabo Apenas voy por la mitad De Final Fantasy 16 Con tanto que lo he pausado Por estar atento A los videos del canal De hecho, hoy en el juego Llega un pueblo Que se llama Lázaro Y me acordé de Peter Bueno, es verdad Es que me ocupo Para ser el Persona Arena Porque si no No me voy a quedar a gusto O sea, no me paso el listo Ahora, después de su acorde Tienes que ir a otro sitio Oh, este era el último No me acuerdo Tienes que ir a otra cosa Hacer exactamente lo mismo Pero con tres elotes Ok Dicen yo jugué en ir automata Es cierto También jugué en ir automata En esos años Uy, esto es tan banjo Kazui Poner las cosas del otro lado Para que te hagas una idea De que tienes que ir a futuro Y decir Ah, ya estuve aquí Del otro lado Oh my god Sí Lore Lol La experiencia de Dark Souls ¿Se acuerdan? De hecho, sí En Dark Souls Es muy común eso Cuando ya por fin Consigues el Short Tú dices Oh Ay, sí Y era por aquí Dice Alexis En 2020 Empecé con Pokémon Y aquí estoy Uy, lo lamento tanto Digo que Uy, yo me quería ir Bueno, está bien Me quedo No, te vas a quedar aquí Para siempre, Pepe Forever 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 And never And never And never And never Dice lo que dice Richard Dote Serían los Metroidvania Bueno, los Metroidvania Yo diría que son más Ya tengo esta habilidad Y Oh, me acuerdo que había Una zona anterior En la que podía En la que no podía pasar Voy a volver Seguramente ahora sí Y cuando puedes Es como de Oh, mira Si era esto Sí me acordé bien Me encantó el meme De fans de los Metroidvania Cuando se les olvida Algo en su casa Y tienen que regresarse Las llaves de la casa Y tienen que regresarse No entendí Pero me da risa Es que los Metroidvania Acorda, o sea Si topas Metroid En 2D por lo menos Vaya, ¿verdad? Pues nunca jugué Ni en un juego O sea, tú ves que Metroid No es como Mario Que no es de ir Del punto A al punto B No, no, no sabía eso Es moverte En un mapa Súper extenso Y tienes que volver A los mismos sitios Una y otra vez Porque vas consiguiendo Habilidades que te dan Acceso a sitios Donde antes no tenías acceso Ok Esos son en esencia Los Metroidvania Castlevania Vaya, que también le da nombre Al género Son eso Y es eso Vaya, fans de los Metroidvania Cuando se les quedan Las llaves de la casa Y tienen que regresarse Por el mismo Por la misma ruta Por la que venían Les emociona Que tienen que hacer Uy, ya Ya se viene Ya se viene Ahora sí Súbale esa madre Súbale Me, 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 me I am The Great Mighty Poo And I'm going to throw my shit at you A huge supply of tish Comes from my chocolate starfish How about some scat, you little twat? A huge supply of tish I am going to throw my shit at you And I'm going to throw my shit at you Orry A huge supply of tish Ah, mala reacción Vale, ya vi Ese mojón tiene una voz hermosa Metapo 6 Wusisatsu Qué curioso Justo ahorita acabo de dejar Uno de esos en el baño XD Dicen que es cuando canta Cuando empieza a cantar, cuando abre la boca Ah, ok Ok Reacciona rápido, estúpida ardía Ahí no pasa Ahí está Hola, ¿me escuchan? Hola Hola Te escucho Tenía rato hablando y no se me escuchaba en el directo No, no te escuchábamos nosotros tampoco No Ok Creo que me inhabilitó ese, sí Tienes que buscar otro Esta pele es lo máximo Me da risa que dice Es mi cabillada Es mi cabillada No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Ahí está. Han de ser tres aquí. Sí. Es que no es Nintendo tan serio este. Es Nintendo Pub. Sí, Nintendo parodia. ¡Ay! ¡Uy, le di, qué bien! ¡Ay, el apano se calla! Pero se escucha poquito. Sí, pero en el directo se va a escuchar más. ¿Por qué no está el filtro? ¿El filtro de Mewing? ¿Por qué no está el filtro de Mewing? Este es el filtro de Mewing es difícil. Sí. ¡Nice! ¡Oh! ¿Qué? ¿Sigue? Tienes que ir donde abrió ¡Auch! ¡Auch! ¡En el aire, güey! ¡En el aire, güey! ¡En el aire! ¡Híjole, no te mueras! ¡Ay, la cámara! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hoy en el aire! ¡Sí, más poca. ¡Ah! ¿Faltó una plataforma más? ¡Jala la cadena! Es un inodoro y tienes que descargarlo Eso es lo que llamo un movimiento de inodoro Muy buena música Acuérdate que como en la vida real Azat ya saben descargar inodoros Sí Usar el inodoro, como las personas Sí Tuve chido la pelea, ¿verdad? Bueno banda, querían que jugáramos juegos de mierda pues ahí tienen Muy bonito, primer premio Ahora te mandan acá Y hay otra pelea que sí te da tiempo de hacerla hoy, ya apenas llevamos dos horas A ver Es otro de los jefes pero no me acuerdo muy bien cómo llegabas Cómo se llegaba gente con el jefe que era un... El calefactor este de hierro que usan los gringos Ah, el meca, eso es raro Ajá Hay una pelea con una chingadera, sí Esa sí es un poquito más complicada que esta Pero igual de gracioso No sé La cal... Era una caldera de esas metálicas Dicen ese es lo del perro, es más adelante, ah ya Es que en el wallthrough que estoy viendo La persona que está subiendo este gameplay Primero hizo ese y luego fue con el maitipú Mmm... Maitipú Dicen, eh, creo que sigue después del castillo Dicen, pues eso, Nibi, la caldera Sí, esa cosa Pues eso güey, otra caldera ¿Qué será? Ah, eso me mató LOL Si puedes luego cuando te maten deja la pantalla de game over Porque... Porque se ve como el Conker LOL Se ve como el Conker Es... La pata de la mesa del rey Ah, ok Está chido el detalle Música 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 Hola, hablando de todo un poco ¿Han visto esta ilustración que es una carta del TCG? Seguramente la han visto Es la del Umbreon Gigamax, el arte secreto Ah, sí Hubo alguien que hizo notar O sea, ven que es él, siendo gigante obviamente Porque es Gigamax, bueno, Dynamax Y está como que viendo la luna como si fuera una O sea, se está comportando como un gato Viendo la luna como si fuera una pelota De juguete, algo así Hubo un artista que dijo que La ilustración está bonita y todo Pero que por como está la perspectiva Umbreon no debería de poder estar Viendo la luna La ilustración está Mal, vamos a decir ¿Por qué? ¿Qué tiene la perspectiva? Pero voy a pasar Ah, sí, es cierto Porque técnicamente la luna estaría A uno de sus costados, no arriba de él La puse en vez en el acorde para que la veas A ver Pero ese error, entre comillas, es muy común en ilustraciones Esa carta es Ay, me estoy ahogando Y yo viendo la carta Espera, te voy a subir a agarrar ahí Ahorita la veo Pero voy a ponerme en un lugar seguro Dicen, mándalo a VIP Sí, ese tipo de arte Vamos a decirlo así O ese error Pues sí se comete mucho Porque pues es como que La idea Ah, ya vi Sí, está todo de lado Pues sí, no debería Debería estar viendo detrás de él Igual supongo Pero es que así no podría estar el efecto de que esté jugando Ándale, exacto Tenía que hacer una cosa a la otra Exactamente Lo hizo por el bien de la pose Esa expansión Como cuando les piden a la gente que les tomen una foto Este, empujando la La torre de pizza Ah, sí ¿Y ahora? Era algo que tenía que ver con estos güeyes Ajá, con estos mafiosos ¿Esto ya lo hablamos? Hi And, um, yes, I would Maybe You see, my other self Has lost a few of his, uh, friends And if you don't get them back My life will be a misery I don't know what it is And? Just get them back There's a good fellow Ta-ta Ta-ta Eh, you sweat Ta-ta No, I'm gonna do that again Now, f*** up Y esos güeyes están arriba aquí Con este, déjame revisarte lo que había que hacer Pero sí, lo que iba a decir es que esa expansión sí fue puro fanservice para los fans de Eevee Porque, güey Pinches ilustraciones más bonitas que les dieron Tanto el arte normal como el Gigamax Me encanta la del Ifeon que está en una granja jugando con los, los rodillos esos de pan Ajá Ajá Y me gusta eso, vaya, que los ponen como, comportándose como gatos y perros Ya salieron dos Sligus Shiny Band Déjame adelantar un poquito aquí para ver bien qué es lo que hay que hacer Oh, ok Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, acorde Ok Mira, tienes que regresar a donde estaba el perro Ajá ¿Verdad? ¿Ves que había como una especie de placa que decía Wrong? Eh... Ah, sí, creo que sí Tienes que subir ahí y entrar a una puerta que está ahí mismo, arribita Ok Dice Nikes, ya pasó lo de la flor y las abejas, güey Fue ayer Fue ayer, gente, no están en directo, no, 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 no siguen religiosamente diario Luego se ve, luego, luego se ve Ahí se ve cuáles son los fakes y los reales Ay, que no te mate el perro Por ahí hay una placa que dice Wrong Eh... Ah, es eso, pero... Está cerrado No... Déjame ver cómo fue que aquí la... No seas ligus y un gumishiny van, vamos bien A ver, es que aquí en el gameplay se ve que esa escotilla está cerrada, habrá que ver cómo es que se abre Ok Déjame rechar para atrás entonces Voy a ver tantito aquí, a ver qué es lo que hacen en el gameplay Tiene la conversación con los gatos ¿Qué es el gato? Ajá, 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 ajá Ok, acaba la conversación, la escotilla está cerrada Sigue avanzando el Conker Sigue una vida Ah, mire Continúa el trabajo A ver Lola Ah, a ver, estoy viendo, estoy viendo Ahí está el perro Parece que hay que hacer algo con el perro Brute, bla, bla, bla Oh, dear Ok Parece que es pura cinemática, o sea, tienes que ir a donde está A ver, tienes que nadar Hacia donde estaba el perro Y ahí encontrarás a un par de peces gato Que van a cambiar la palabra wrong por right Y eso va a abrir la escotilla Ok, ok A ver, pero espérame, voy a bajarle al aire acondicionado Gracias, Alan El nivel de los zombies me daba incomodidad cuando... Uy, eso está medio sane en sí Bueno, todo este juego, pero tú sabes A mí sí me da cosa Cuando lleguen a la parte de salvando al soldado Ryan La escena De cuando desembarcan Ay, no mames Ah, sí La recrearon chido, la verdad Dicen, pensé que Nibi decía Wong No, gente, wrong, de mal Right Right y wrong, perdón por mi pronunciación Espérame dos minutitos Como el abogado, right Espérame dos minutitos, voy a cambiar el camino Sí Hay un Mike DePool en español Oh, no Va a cantar Va, ya practicó acorde, ahora va contra el boss ¿Por qué el disco se llama Maidin Galin? No sé quién se lo cambió A ver si no sé ¡Protesto! ¡Yo no soy una silla! ¡Yo no soy una silla! Maidin Galin, general Oh, sí Dicen fue Niki Ay Maidin Galin Mi Kermit the Frog Mi Kermit the Frog Ah, por cierto Quiero aprovechar A ver, tenemos 388 personas Mañana, gente ¿Les parece bien si lo hago a la hora del directo? ¿Qué cosa? Lo del reparto de Snivy No, no sé Pues, pues, Dani no voy a estar yo, Tomo Pues sí, ok A ver, mañana, gente Mañana domingo A la hora normal del directo O sea, a las 7 A las 7 de la noche Hora Ciudad de México 7pm Vamos a hacer el reparto de los Snivy El que les había prometido Mañana lo postearé tanto en Facebook como en Twitter Son, creo que 161 Snivy en total Son el Snivy de Nivy O sea, son Snivy criados por mí Tienen mi número de entrenador original Así que, si quieren uno Pásense y los vamos a repartir ahí aleatoriamente Yo pondré un código en pantalla Ustedes ponen ese código Tratan de conectarse Y ven si coinciden conmigo Para que les dé su Snivy ¿Les parece, gente? Dicen, es el Nivy Snivy, sí Ojalá me hagan una carta del TSG Que sea así, ¿no? El Nivy de evento Así que, ya saben, gente Mañana A las 7 de México Vamos a repartir más de 150 Mujer Los originales, banda Más de 150, ¿entienden? Sí, de hecho Ya lo entendí Espero que ustedes también Tengo todas esas cajas llenas de Snivy Así que, tengo que limpiarlas ya Dicen, Nivy repártelos con piedra eterna Ay, güey, o sea Conseguir más de 150 piedras eternas Ponérselas de uno en uno No manches ¿Puedes o no, güey? No, no puedo Soy mediocre ¿Con pensamiento de puedes o no, güey? Lol Así que, ya saben, gente Mañana 7 p.m. Ciudad de México Vengan para acá A este mismo canal A esta misma transmisión Así, así Para conseguir a su Snivy Dicen, ¿te salió un Shiny? No Aquí lo vieron en directo Abrí todos los huevos en un directo pasado Y ni uno solo salió Shiny Tampoco los estaba buscando Y además ni siquiera hice método Masuda Ya no hay Shinies Ya no hay Pandas Uén, se te acaban los panditas Ya no hay Pandas A la verga Ay, listo Sí, güey Ya derroté al boss Del pañal del camino A ver, nice El Mighty Pooh Cantó chido, perdón Eso estuvo más fácil Dice el funadito Ya no me salen Shinies A ver, por aquí Había dos peces gato, dices Ajá, sí Tienes que interactuar con ellos Y ahí en una cinemática Te van a abrir la escotilla Ok Se supone Eso vi aquí en este gameplay No los veo Es directo Es directo donde está el perro A ver Déjame revisar ese gameplay otra vez A ver, esta persona está nadando Está nadando Lo único Hay algo que me hace ruido aquí Y es que en este trayecto donde tú estás Se supone que tenían que haber unos enemigos Y no están Ah, entonces no es Tiempo todavía, supongo No sé No sé qué tengas que hacer Para poder activar ese evento ¿Será algo ahí abajo? Me compré otras slips El Dragon Shield, Pepe Está bien Son las chidas, ¿no? Unas doradas Me compré para el deck de Goldengo Dice, ¿no serán los engranes primero? Déjame ver Es que no me acuerdo Pero, ¿dónde están esos engranes? Tengo que buscarlos, creo Déjame ir al stream A la parte pasada de este gameplay Pues sí, güey Para que combine, Pepe A ver, está aquí con el toro Luego bajo los engranes Parece que sí es eso ¿Son de las lisitas? Sí, nada más que Fíjate que tenían dos doradas Y ambas como que se me hacen muy oscuras Estaban en mate Vaya, yo buscaba brillante Pero parece que no venden de Pokémon Subió la torre Recogió el dinero Eso ya lo hiciste tú Cool Ahora tengo que ir a hablar con el banco Ahora, déjame ver Ajá, está bajando la torre Ah, espérate Ok Ya estoy viendo lo que te perdiste Ay, tienes que volver a la torre Y escalarla Ay Y entonces cuando estés bajándola Hay una palanca Que tienes que jalar Tira la palanca, Kronk Y esa palanca te va a abrir una puerta En esa torre que tienes que atravesar Ok Vamos, pues Por cierto, gente Los Snivy que voy a repartir mañana Están en Amigoball Me aseguro de que estuvieran en Pokémon bonita Horrero Ball Ah, Horrero Ball No sé si ese se llama Sí, bueno ¿Sabes por qué estamos en la torre? Déjame ver lo que siguen haciendo En este gameplay Para asegurarme bien Ajá Abrió esa escotilla ¿Pero qué hace este men? Ah, oh Ya entiendo Sí, eso es lo que hay que hacer Ah, ok Ya sé Sí, ya lo sé Ya lo sé Tú sube que yo te guío luego Está fácil, la verdad Demasiado fácil Demasiado, demasiado fácil Debe estar tenazo Al Murciélago Murciélago Dice Nivy Por favor, revisa que nadie tome más de uno Está difícil eso, gente Porque luego Una misma Esa palanca Esa palanca que está allí Tienes que seguir subiendo Y luego bajarla Y vas a caer en una telaraña Ah, ok Está difícil porque Puede que haya más de una persona Que tenga el mismo nombre Y yo no lo sepa, la verdad Uy, tienes que acordarte De todos Y es que aunque me acordaron Se imagina que dos se llamen Fernando Y los dos tengan Fernando en el juego Imagina que un Fernando Se pierda su Snivy Solo porque tiene justo El mismo nombre de otro Fernando Debió pensarlo Antes de ponerse El mismo nombre Yo de niño Si pensaba que los nombres Eran únicos Yo pensaba que los nombres Pero con el apellido Es que yo sí me saqué de onda Cuando conocí a otro niño Que también se llamaba Ernesto Y fue de A Pensé que era único Somos únicos Somos únicos Yo pensaba que él era un impostor Entonces tengo que hacer un salto de fe Ahí donde está esa palanca Tienes que caer en la palanca Y jalarla Si quieres haz un save Bueno, ya Muy tarde Ah, ya Ya se salió Ahora ves que esa escotilla Está debajo del agua Tienes que bajar toda la torre Y volverte a meter en el agua Y entrar en esa escotilla Sí, es muy exigente este juego Con el daño por caída Ajá Ajá, ahí mismo Ya, ahí le sigues explorando Vas bien, vas bien Ay, ¿qué es eso? Ah, un gran ¿Qué es eso? Pues sigo avanzando por el agua Tengo que noquear a este wey Ahí está Pum Ay, tengo que ¿No puedes saltar con él? Aquí no En esta parte de aquí no Dice Armandu Yo me llamo Armando Mi papá se llama también Armando Mi mejor amigo de la infancia Se llamaba Armando Y su papá también se llamaba Armando Y luego tienen un primo Que se llamaba José Esperabas que se llamara Armando, ¿verdad? No Plot twist Tú eras el clon Armandu Déjame ver qué hay que hacer Acordale Es como la película de Arnold Schwarzenegger Donde al final El protagonista era el clon Tengo que volver, supongo Sí, si no puedes lanzarlo ahí Sí, tienes que regresar Aquí está tratando de noquear al Al engrane Ajá, lo noqueó Y... Sí, está regresando Buceando con él ¿Cómo así, Donal Armandu? Ajá, regresaste No, 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 no Creo que sí en este grandote O aquí en el medio Déjame ver qué hace con él Lo que hace es Colocarlo Lo coloca en el primerito espacio En el que está más cerca del chiquito El del engrane chiquito El del cigarro What the hell? No, I haven't got the back! Come on Put it on trick Put it on I like it like that Ooooh Awww Fan F***ing Tastic Ope Oh hang on I think I got it on the wrong way around Black bugger you have What are you doing? Wh- Ah, F*** ay dios mío, pinche juego no por nada le pusieron lápiz labial y pestañitas al engrano ahora tienes que volver para allá, avanzar más de lo que ya estabas y buscar a los otros dos demasiado easy oye la dificultad no te voy a quedar malo de dificultad con esto más adelante hay un nivel que sí está medio pesadito aunque nada como el tablero ese de Gruntilda al final de Banjukazur ahí están soy como el conejo de Mario 64 no, 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 no Y ahora ve por el ultimo Estoy seguro de que hay más gente Viendo este stream que personas jugando Concord Lo puedo ver Si quieres Checa el pico de jugadores que hay ahora El número de jugadores activos A ver, ahorita el de Concord Tiene 608 espectadores Y 25 mil seguidores, ¿no? Deja buscar Concord No, pero yo me refiero a los jugadores activos en Steam, vaya Ah, en Steam, no sé ver eso No me acuerdo cómo se consultaba esa cifra No, ni yo la veo Y ahorita hay como mil personas viendo Concord Así que Si alguien más streameara a Conker Ya le estaríamos ganando a Conker Es, güey, mil personas Y estamos hablando del sábado Del primer fin de semana del lanzamiento del juego Ajá Verga A ver, le dejo a ver a Diddy con Racing, ¿no? Ajá Ajá No, ahorita no está de mover Perfecto Ahora sí No, ahí faltó lo grande aquí o algo así Yo creo que ya, ¿no? No sé Ah, no, creo que sí, déjame ver A ver, si sigue A ver Ah, no Lo que tienes que hacer ahora es Ajá Girar esa cosa Ah, ya vi La plataforma en la que estás parada, exacto Dicen que ahorita en un próximo Unos 410 personas que están jugando ¿Cuántas personas? Que están jugando Concordias ahorita en este Ay, Dios mío Oigan, banda Me salió un anuncio de Vice Del Valorant Está L, ¿eh? No sé por qué me salió A lo mejor estamos hablando de Concord Pero está L Ahora sí puedes abrir la escotilla Vas para allá Estarán los gatos Y los gatos te la van a abrir ¿Y sabes qué locura, güey? Que parece que sí le está doliendo ahorita a Sony Eso Pues sí Es un chingo de dinero que se los ve ahí Fueron te decía que querían recuperar lo más posible Bueno, por último Para exactar nuestra reventura A esta maldita Cog, grabálo ¿Qué diablos? Oye, güey ¿Qué diablos? ¿Él? Ah, la verde La verde está chida Sí, güey Oh, no No, 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 Mr. Big Cog That's me, buggered I'm out of here No Say, I don't know what his problem is I find it rather delicious Thank you, Mr. Squirrel Oh, my pleasure Yes, and I'll think you'll find that your little problem outside has been thoroughly taken care of Oh, cool Now, good day to you, sir Toffee nose snob Well, thank you, Mr. Squirrel Come on, ladies It's the care of being first Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no X somos chavos ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente dijeron que estaba jugando Concord ahora mismo? Más de 500 400 aquí, o sea, ahorita Ah, pues 315, bueno, eso O sea que sí hay más gente viendo este stream que jugando Concord Porque aquí me marca 423 personas A mí me marca 394 A mí, 423 también ¿Quién sabe cuál es el correcto? Ah, ya subió, ya subió a 403, me marca Ahora sí me marca 403 Esta madre luego nunca es precisa Sí, a mí también Eh, ahora con los peces gato, ¿o cómo? Tienes que ir con los peces gatos donde está el perro Y ahí te van a abrir la escotilla Ajá, mira, están los enemigos ahí Mmm, no idea Digo, están los peces ¿Cómo estás? I see our brutish friend didn't get his vittles today Yeah, well, time it for that Uh, I need the combination Thanks Oh, no, 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 no You don't, you don't seem to understand Yes, you don't understand us We can't go about giving away classified information like that Just to anybody We will open the safe, won't we, ladies Lead the way Ahora sirve para allá Ahora lo miembros, ahí está Oh, mira, ¿qué haces? ¿Pude verlo con ti? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 Ah, déjame ver... Sí, ahí está. Abre, ¡meow! Vamos a hablar, ¡meow! Esa era la combinación tan secreta. No, pues sí. Está en el modo malvado. Creo que era de una vez la pelea, así que prepárate. ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ele! ¡Ele! ¿Quién eres? ¡Ele es mi boss! ¡Vamos de aquí! ¡Estoy jugando con los peces! ¡Esta gato se vuelve más y más por un minuto! Me encanta como el Conker, como que habla directo con el jugador. Es con la cuarta pared. Güey, lo inventó Conker, güey. Jejeje. ¿Estás jugando la Wii Haki? Sí. ¿Te digo lo que tienes que hacer? Sí. Tienes que... Mira, sube un poquito la cámara. ¿Un poquito? Ah... ¿Subir la valla? Ah... ¡Open, ajá! Es que está... Está lejos invertido. Eh... Tienes que deletrear la palabra Open. Ok. Casi. Tienes que fijarte para cuando sepas que pusiste una letra. ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Uy, casi! Casi lo tienes. ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! ¡Ah, ajá! Casi lo tienes. ¡Ajá! ¡Eso, tiling! ¿De dónde el cabrón sacó el casco? ¿Quién sabe? Pero es como la vida real, ¿no? En la vida real las ardillas también sacan cascos Sí, es lo que te ves Las ardillas sacan cascos de las colas El mundo lo sabe Yo una vez viendo comentar sobre eso Ahora no te mueras Qué fácil es decirlo Rápido, rápido Estúpida ardilla Ay, se le rompieron las costillas y los pulmones No te muerirá No te muerirá ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Güey, pero pues... ¿Qué güeya? No voy a llegar a donde sea que tenga que ir. Déjame revisar de nuevo lo que hay que hacer. ¿A los costados del túnel puedes agarrar aire? Ah, ok. Como las burbujitas de Sonic. Ajá, no sé, pero tal vez... ¿Nunca has jugado a Sonic? No. Ya. Solo sé qué recogear. ¡Lol! Y va rápido. Y tiene que ir rápido, sí, sí, sí. Ah, sí, el juego del erizo que tenía que ir rápido. Y que tiene una espada. Y un carro, cabrón. Ah, sí. ¿Por qué chingados pa' mamar? Yo solamente sé que perdí los ahorros de toda su vida. Esto no es lo que sé. Es que no paga el pendejo. ¿No paga? No, no paga. Ay, este es el viejo pendejo. Soy el malo. Sí. Hay burbujitas aquí. Quiero burbujitas. Creo que ya no hay. Me voy a morir. Te entendí. Te entendí, brujitas. Esa es la... De hecho... Ajá. ¿Ves la puerta azul por la que fuiste? Ajá. Primero pasaste por una puerta verde, ¿no? Creo que sí. Cruzando correctamente esa puerta azul, tienes que bajar una palanca. No. Llegarás a la superficie y empujarás una palanca. Ay, Dios. Son dos de agua. Mi favorito. Lol. El Sonic clásico es como Final Fantasy VII. Es un juego que trata sobre el medio ambiente, si lo piensas. ¿Eh? Es un juego ambientalista. ¿Qué me hace crea sobre pagar lo que debes? Lol. También. Es el viejo pendejo. No paga, el cabrón. No paga. Ay, Sanné, va a hacer chingas, Sanné. Me he hecho la madre, el güey. Puta madre, quítate de aquí. Pinch. Ya voy, pues, ya me voy. Ya me voy. Híjoles, pelearte con los controles, con el tiempo y con los demás. Podría ser peor, no acuerda, podría sonar la musiquita de... No siento eso, espero. Uy, esa de Sony si te mete presión Y más cuando estás en, qué sé yo, en Labyrinth Zone Odio ese nivel con tu comisario A ver, aquí a dónde tengo que ir La puerta azul, puerta azul Tienes que cruzar una puerta que tiene Anillos azules, pero antes había que cruzar Una con anillos, no, verdes No, bueno, la azul creo que es directamente Agarrando aire, obviamente Ah, mira, si ves una puerta de anillos verdes Crúzala Y luego tienes que ir por la azul Exactamente ¿Por qué digo anillos? Más bien tendría que ir haciendo luces Bueno, las luces forman un anillo Ahora te toca, ah, es que hay más de un azul Bueno, es la azul donde no hay un monstruo Aunque deberías tomarlo Uy, debiste tomar aire antes de ir a eso Es que no, no, no encontré ninguna tubería Están abajo todas, ¿no? No, no se miraba, no sé Voy a volver a andar otra vez Yo sé que tú puedes No, pues, vos se puede ¿O no, mediocre? Sí puede, acorde, no es mediocre No sé No sé Acorde, es mí Claro que puedo Todas las ardillas pueden Todas las ardillas son físicamente capaces de hacer lo que ellas quieren Lo leí en una revista A ver Ahí está, la puerta verde Primero que nada Voy a buscar las tuberías de la puerta verde Y era la noche Yo tuve un pensamiento y fue de ¿Por qué sigo manteniendo a este gato? Por este gato me refiero a Snizzle en particular Si Beatriz ve una cucaracha Ella, pues, la casa, vaya Y eso, eso está bien Bastante bien, de hecho Pero ayer Snizzle ve una cucaracha Y yo pienso que él hará lo mismo O sea Uy, chale Lol Casi llegando a la superficie Era una cucaracha pequeña, vaya No era de esas grandotas que vuelan y te dan miedo Era, de hecho Tenía menos de la mitad del tamaño de una de esas La cosa es que Snizzle ve la cucaracha Él está como que medio recostado Pero está consciente, vaya Tampoco es como que tuviera sueño La cucaracha se acerca a él Y él solamente se queda viendo Se queda mirándola La mira un rato No hace absolutamente nada Y luego se voltea Como si no le importara Y luego de eso yo mato la cucaracha Y en lo que busco En lo que yo busco una servilleta o algo Para tirarla Porque yo no puedo agarrarla con los dedos directamente No sé, no puedo Él Se recostó encima de ella Me imaginé Me imaginé que iba a hacer eso Y este No, no más por joder Este güey es un puto nini Ni estudia ni trabajo Güey, es que yo me acuerdo Yo sé que he dicho esto antes Pero yo me acuerdo que cuando Laika llegó a la casa Ella, como a los dos meses Casó a un ratón O sea, Laika en dos meses Le ha aportado más a la casa Que Snizzle en más de 10 años Pero Laika era rescatada, ¿no? ¿Cómo era? De la calle, sí No, pues ella ya se la sabe Sí, voy de barrio Sí Ahora tienes que ir por la azulita Yo ahorita con la chota La tengo que enseñar a usar la caja Ya le compré la arena Lo bueno de esa arena Es que luego tienen como algo Que tiene un olor Que sí los atrae Para que lo hagan ahí Y se hacen bolitas ahí Ajá Cuando hace pipí Y eso se hace bolita Y no es fácil de quitar De quitar Las hagas Hacen como unos grumos La chota, venga Chote Joder, creo que estás bien perdida, acorde Ah, no, mira Sí, ahí está la palanca Ok Mira la palanca, acorde Quita el puntero, por cierto Ay, el puntero El puntero, por cierto Eh... ¿Ahora dónde? El puntero, por cierto Sí, Pepe El puntero ¿Eso? Ahora ya abrió eso ¿Pero dónde está? Ay, hay que buscar eso ahora No, ay, güey Malditos niveles de agua Salud Dije, ouch Ah, pues que dijiste Achú Ajá Te entendí, Achú Uf ¿Quién es el turno de diciendo Achú De todos modos? No sé Como que entendí eso Mira, 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 mira Jajaja 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 En las caricaturas sí lo hace Jajaja Jajaja Pues sí, es la onomatopeia según ellos Sí, de hecho Para mí Para mí Sería Ah Jajaja 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 Ah, es Ah Ah, mira, la varilla esta creo que no estaba prendida antes Pues, dale por ahí Está curioso como las onomatopeias si cambian de un país a otro Ajá Aquí la onomatopeia de gato es Miau Pero los sapos ya tienen como Nia 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 Aquí la onomatopeia de Choque es Puta madre Jajaja 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 Nia Miu Miaui Miau Miau Miaui como el gato de Power Dicen Mau en inglés Ah, miau Mmm Los maus Ay, güey, qué pedo Ya ni supe para dónde agarrar De hecho, ahorita Mira, hace unos días la gata hizo un miau perfecto que se escuchó como miau así Otra que cambia si sería como el sonido de electricidad porque en inglés usan el sap Pero aquí en español he visto que usa más el zzz Zzzzzz Que también se puede confundir con el de zumbido, pero Acorda, se está ahogando, se está ahogando, se está ahogando Ya sí, pero no está agarrando aire, qué onda Ah, y oh, y oh, y oh linedo Es que también no sé para dónde agarrar aquí A ver ¿Será aquí? Pero según yo vengo de aquí Es muy fácil perderse con los ejes Espero que si te mueres Te hayan conservado que la escotilla se abrió Ay, no voy a llegar Yo soy mamá Luego de esto sí era la pelea con el jefe ese Ay, güey, estoy desde el principio No lo sé, la verdad Aparentemente Pero es que no sé si te habrán conservado la puerta que se abrió Ese mapa se parece mucho Es que sí Se perdió Déjame revisar el walltruck Igual, Peter Aquí abrieron esa chingadera El Conker se va por la puerta verde Ajá Va a la superficie No, a la superficie Ah, fue agarrar aire Ah, espera, espera, espera Ok Ok, mira Cuando por fin abres la escotilla que hay que abrir Habrá dos puertas amarillas Que estarán iluminadas Tienes que irte por la puerta de arriba Y ahí vas a encontrar la escotilla Ok Ok, como es que aquí no sé para dónde agarrar Porque ya no está prendida la luz verde No, no, no está Debería haber No, no está Gracias, me voy a ver bien otra vez Sube tantito A ver qué tal Ah, no No hay puertas verdes Pues explórales Se supone que es la verde Luego la azul Jalas la palanca Sales Ves la amarilla de arriba Entras ahí Y ahí entras a la puerta nueva Voy a ir por ahí Ah, no hay nada A ver, voy a parar por esta roja A la verga Ya anunciaron el evento de Arceus en Master Sí, está bien raro Porque son Lance, Steven y Cynthia Con skin como de Arceus Arceus Arceus, vaya Pero no tienen Acordé Dele a ese lado Ajá, toma aire Toma aire Perdón, Panta Sí, sí, vi la amarilla Ajá, es que son dos Se supone que son dos Una arriba o abajo de la otra Tienes que tomar la de arriba A ver, a ver, a ver Ok, ya estoy en la de arriba, creo Ay, es que solo Ok, ajá, sí, exacto Sí, sí, sí Y ahí vas a encontrar la escotilla La cosa es ¿Estará abierta o estará cerrada? Vamos a ver Parece que todos van a compartir arqueos Que todos tienen de Ahí está, sí, está abierta Esa, esa, esa Ay, güey, se volvió, mira Raro, la cámara ahí Ah, no, esa era la La aire Pero Checa alrededor Se supone que estás en la habitación correcta Ajá ¿Y aquí qué pasa? O sea Si la puerta Si la puerta se conservó abierta Aquí debería estar la La puerta Vaya, valga la redundancia Por la que debes entrar A ver, quédate Quédate agarrando aire Quiero revisar de nuevo esto Déjame ver A ver, entró por la amarilla Ajá Ajá Tomó aire Déjame ver qué sigue haciendo Luego de que tomó aire Que la cámara no me deja moverla Sube, 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 sube Tomó aire de nuevo Siguió subiendo Tomó aire otra vez Ok Tienes que ascender un chingo Es subir Subir, 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 subir Puro subir A ir tomando aire Las que vas encontrando Es puro Es puro subir Hasta que llegas a una habitación Llena de metal Vaya, todo marrón La habitación Ve tomando aire Cada vez que puedas Puro subir Puro subir Subir y aire Subir y aire Bien hecho Acordules Ahora soy Fanta ¿Qué decías, perdón? No, que eso De que van a Que anunciaron Los tres campeones Vaya Con temática Del arqueos Pero que parece Que todos van a tener Arqueos No solo uno Hay para todos Pues chance Les den un arqueo tipo Y ya No sé Ya sí Tal vez No lo sé Quizá Quién sabe Ay, si llegas ya Y llegaste Bien hecho Muy bien Sabía que podía Sí Todas las ardillas Pueden Sí Las ardillas Tienen Saben practicar buceo En la vida real Todo el mundo lo sabe Sí Todo el mundo lo sabe Las ardillas son lo máximo Ay, güey Las ardillas Son lo mejor Ya no falta mucho Para que salga El Squirrel With a gun Ya control Final bot Es el Firelight Para el Leverinto No, iban a regalar Una Lili Vengo en un momentito Vale Ok No, 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 no No, no, no Hey, this is a neat joint Yeah, it's great Give me some of that F*** Yes, Batson Give me another time F*** F*** Hey, don't look now Don't look now Look at him Flurry guy Looks kind of flammable Flammable Oh, I like Flammable What do you mean? Hey Yeah, fly Quick, put the top down Yeah Oh, what am I going to do with it? Just Shove it up your ass Oh, oh Bueno, y Oh Tienen calor Inflammable ¿Qué significa flammable? ¿Qué país? ¿De qué país se supone que es el doctor? Dicen se viene ardilla meadora Ah, sí El doctor Phil según es mexicano o algo así No sé, la neta Orínalos, acorde, dicen aquí que tienes que orinarlos Ah, bueno, ahorita lo hacemos entonces Lo mío, dos puntos lo mío Ah, sí, sí los tienes que mirar Vamos a mirar La cara No mames Temeo dijo el barnizo Gameplay Gameplay, best gameplay ever Temeo el barnizo Uy, ya llegaste a esta parte, está bien chida, ¿no? El barnizo Ay, güey, ¿por qué no me dejan en paz tampoco? No te mes los tenis, acorde Ya me da nada así Mata Que no te puedes mover mucho No te puedes mover, de hecho Está borracho, güey Tienes que controlar la distancia Y si te subías para arriba, ¿eh? No sé, ¿se le va mejor? Y eso que es solo la... Esta pelea tiene dos fases Subir para abajo también Tienes que dejar la pantalla de muerte ahí para ver con qué mesa Ay, es cierto A la uno no, no, no le sabe, no le sabe la esencia Se va a volver a morir, no te preocupes Sí, se va a volver a morir muchas, muchas veces El Conquer Mesa Ay, acorde como que ya hubo reto de stream Me voy a chutar un stream más entretenido de Concord Bien pensado, Pepe Yo lo haría si no estuviera aquí presionada Streamando este juego aburrido En vez de jugar el mejor shooter de la historia Buena respuesta Ay, mira, me dieron la cintia con como, qué chido ¿Cómo? Ah, pero al Arkeus hasta le sacaron trailer animado Sí, te digo Es que este Nibir lo vienen desde el año pasado Anunciando de que se viene ya el evento Yo sé, Parkeus todavía no está ni siquiera en Pokémon GO Creo que en GO Y la cuarta generación llegó hace como cinco años Ajá Tienes que ir al cielo para conseguirlo Oh, no Ah, ya lo tengo miados Tienes que volver a tomar Tienes que hidratarte de nuevo, sí Súbete a la plataforma también para ver si es más fácil miarlo desde arriba, no sé Ok No, no puedo Pero era en otra, ¿no? Había otra en el escenario Voy a ver Primero voy a comer chocolate Y eso que esta es la primera fase de esta pelea Dame un poco De esa mierda Se acabó Hijo de tanamata Anda guacareando la ardilla, pobrecito Como la vida real Sí, la sabrilla guacarea La sabrilla guacarea Es un mecanismo de defensa Todo el mundo lo sabe Ajá, es un vómito como ácidos Como la sangre del xenomorfo, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ah, ahí está el botiquín Supongo que es ahí ¿Te vas de fiesta, Factory? Pero lleva mucho botiquín Pero todo mejor, skin Eche canción de mierda Vámonos de fiesta, Factory O sea, hasta ahí está decente Pero luego se ponen a decir La cumbia de Free Fire Y es como de Así se llama la canción, güey ¿Entonces Factory Viene siendo el lugar del mapa del Free Fire o qué? Mira, no sé No soy pobre para saberlo No, pues te digo Porque ves que la canción de Yeah, no, pero bueno Victor Vieira Ya menciona lugares del mapa del Fortnite Ah, dicen aquí que sí Ah Pues que sí, no sé Bajo el mismo concepto de la canción del Fortnite Eso la tenía A ver, dice Steven y Meteor Cinti y Garchu Milance y Dragón Y todo es un Arc Sweet No sé si solo es Buff O qué Pero no tienen Arqueo Centro Fantamón Pero es que Es que está raro Porque ya tenían esos Pokémon de base Pero están buffeados Entonces, pero Porque es cierto Esos tres hechos Sí se quedaron muy atrás en el Masters Porque fueron de los primeros que salieron Y Hay que ver No sé, güey No es un canon, güey Se los comió el Power Creed Pues sí Ah, está bonito el vestido de la Lily Aunque es Recolor del de Lunala Ahora están los fueguitos No, sí es otro vestido Ah, a ver Ahora me voy a subir aquí Dicen que tiene el Pomo poder Tienen adiós a mi lado La cara de Conker Tienes que tratar de tener Una distancia prudente con ellos Para mearles Digo, y si te subes a las plataformas Esos, ¿dónde se los puedes mirar desde arriba? Déjame intentarlo Pero es que no me dejan avanzar casi Este, cúrate Y te emborrachas A ver Vengan aquí Las fueguitas bonitas Ay, tengo que trigerear Los temas Furry guy Es furro, vamos a quemarlo No, es que si me subo a las plataformas Como que se van, Pepe Se van Ah No solo eso Pero es que Ya no tengo miados tampoco Ay, no más Yo recordé Sí, desde que el Conker Tiene la lengua afuera ya Ya que está deshidratado Es floje Ay, güey Y te digo Que es la primera fase de la pelea Ya la salves, así que dale Introducemos Cabeca Cabeca Estaba Deja ¿Qué piensas, señor? Usted es muy navideño. Me encanta la sonrisa que tiene el Conker cuando está borracho. Sí. No, sí se van, sí me subo de todas maneras. Deja, ¿para qué no te lo queces? Ah, ¿ya se me bajó? Sí, ya se me bajó. ¡Oye, qué rápido! Pues tiene que ser muy rápido esto, entonces. Me encanta que el Conker ya se me bajó casi como en la vida real. Ajá, sí, porque a las ardillas se les baja la cruda como en la vida real. Sí, es un mecanismo de defensa. Sí, es un mecanismo de defensa después de la invernación. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Vamos a ver, estoy viendo el gameplay para comparar. Ajá, este men lo está haciendo... Uy, lo está haciendo mal también. Ajá, el problema es que si apagas a un demonio de esos y otro lo toca, lo vuelve a encender. Están bien prendidos, güey. Ahí se les hidrató el Conker. Quiero ver el método que él utiliza para... Ya aprendí, güey. A ver, ¿se emborracha otra vez? Sí o no, güey. Ok, es que si los... Ah, no, ya entendí, ya entendí. Mira, lo que tienes que hacer... Es que, ajá, si los apagas un número determinado de veces, dos veces... Cuando... Ah, ya lo hiciste. Ok, olvídalo. Siempre voy un paso adelante de ustedes. Ah, no, 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 te voy a decir que hay que hacer a la siguiente fase, entonces. Eh, no, no, ¿para qué? No, no me digan, yo lo sé todo. Como las artillas... De hecho, esta sí es más fácil que la anterior. Solo no te mueras. Un calderón mágico. Me están despreciando, gente, la guía que estoy dando. Lo desprecio. A la madre, ya pasaron las tres horas, no me di cuenta. Ya, yo creo que terminamos esto y nos vamos. Eso está bien, porque significa que estás disfrutando el juego. Sí, lo estoy disfrutando mucho. Me recuerda a la casa, me recuerda a mi fan. Ay, güey, tiene... Sí, eso. Sí. Mira, te voy a decir lo que tienes que hacer para que no pierdas tanto tiempo. Ok. A los extremos del escenario, hay... Huevos. Hay unas palancas que tienes que jalar encima de unas plataformas. Lo que pasa es que les va a caer mierda. O agua, no sé. Y tienes que pulsarlas cuando él esté debajo de la... Ah, ok. De la rejita. Lo tengo que triggerear acá, entonces. Tienes que llamar su atención para que la mierda le caiga, entonces... Vas a hacer que Conker se acerque a su entrepierna y... Ya te haces una idea de lo que va a pasar. Ok. Ah, se suban y las veces ya le ganaste. No me tiene que agradar, supongo. Mira hasta que doy. Pero no es eso. Desde que se subas arriba de ahí, tienes que jalar la palanca. Cronk. Este juego va a mucho de jalar palancas, ahora que lo piensas. Ahí creo que no le das, porque no está parado encima encima. ¿O sí? Ahí, dale, dale, dale. Ajá. Exactamente, bien hecho. Bien hecho, Tilina. Ya verás lo que pasa ahora. Acércate al jefe, acércate a su entrepierna. Con confianza. Ah, es cierto. Tengo que acercarme a su entrepierna. Ay, quise. No, no. Dale, se acuesta la chingada, güey. Sí, me equivoco. ¿Se me ha olvidado? Tienes que hacerlo de nuevo. Vale, esto va a ser para allá. Salta, salta, salta. Salta, salta, salta. Qué pena. Hoy yo he estado con el día, con la canción de A, C, D, G, H, D, G en la cabeza. Aceleré y choqué con una camioneta Chevrolet. ¿Qué es eso, güey? Es un Edith de que ya tiene 9 años. No había escuchado. Era muy popular, ¿eh? A ver, corre, hace su entrepierna. Ah, hay unos ladrillos, güey. Sí, son... ¡Ay, son los huevos! Ah, la bestia. Hace eso varias veces y ya le ganaste. ¿Qué sé? Ya te la sabes. Andas full de vida mejor. Y al parecer, Peter encontró un nuevo juego para el tabletops. No sabía que tuviera Don't Waste to Die juego de cartas. ¿Ni yo? Se llama Linux, güey, el juego. ¡Dun't Waste to Die! Pero pues aquí se paró el estúpido. Ven aquí. Si le ganas a la primera. Este jefe... No está tan difícil. No, no se ve fácil. De hecho, el Mighty Pussy creo que estaba más difícil. Y tampoco era difícil. Ahí está. A ver, aquí ya, ¿no? Aquí sí. Calmate, Camila. Vamos a ganar. Ahí está. Ah, enche de la música de este juego. Bye, Kyle! Bye, Kyle! Esotilina Eres la verdadera aplasta Huevos LOL El pez Así aplastaselos como si fuera Peter Oh si Eso es lo único que nos quita un poco de motivación Una más y ya O sea que se inen Porque son cuatro veces no tres Es Nintendo serio Dice Ricardo Ya volví de que me perdí Jugamos Metroid en lo que te fuiste Jugamos Confort Confort si Yo agarré a ese personaje El que estaba chido Ah si Vamos pues De pura apretar los huevos No sabe de que hablas Geertrex Güey ya Que divertido se ve eso Las ardillas arrancan huevos como en la vida real Sí No mecanismos Que lo confunden con dos de esos Ajá Nuts 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 and bolts No get up to the noble dog No No Va a explotar y se va a morir ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? Ah ya ves te dije Por no querer salirse del culo Por no querer salirse del culo Ah sí ¿Y ahora qué? Es quemarlos ¿no? Hay que quemarlos esos dos Para matarlos A ver voy a ir al botiquín primero Tampoco Diego lo que había que hacer era déjame ver Tienes que usar sus testículos Tienes que empujarlos Agarrar los testículos y empujarlos ¿Dónde quedaron? A una Ajá Tienes que moverlas a los agujeros ¿Dónde está mismo? Hay unos agujeros donde tienes que meter las bolas Ay Pero literal es lo que hay que hacer ¿Dónde están mis bolas? ¿No están en mis rampas? Ajá es eso Es la rampa que está Ah Es un agujero que se ve como Ah ya los vi Mientras más avanzan más van viendo por qué Nintendo no quiere saber de este juego Ajá Los huevos Ajá para allá es Exacto No es esa ¿Ves que hay como unos cosos de aire allí? Es allá Ajá es ahí mismo Ahí mismo Empujarlo hacia ese agujero de ahí Donde te pegó el monstruo Ah ok Eso triggeré un evento Donde están mis bolas Se fueron Se fue Y ahora vas por ahí Bueno ya venciste a tres de los nueve jefes Está bien Está bien Un tercio Yeah Cash Prices Cash Prices Yo creo que unos cuatro A lo mucho cinco directos más este juego se acaba Nice Que bueno Porque me gusta mucho Porque está chido Si Ahora nos da dinero Y nos da dinero Y nos da dinero Y nos da dinero Y nos da dinero ¿Qué? ¿Dollas? ¿Dollas? Yo pensé que te dijiste que era una fortuna ¿Qué es una fortuna? Yo te diré lo que Aquí es el nuevo Yo mantengo el montón See ya Chico Solo un minuto ¿Qué piensas que estás haciendo? Eso es todo Pero No 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 Pues Vámonos Ay, güey, el perro se va a liberar Vayámonos Uy, güey ¡Ay, el gato! ¡No! ¡No! Bueno, sí. Qué bien. Muy bien. Sí. No, papu. ¿Te querían estafar? Ajá. Corre, ardilla. No quieres compartir el mismo destino que ese estúpido gato. Lo bueno es que los gatos sirven de distracción. Ah, esa es la de los lentes, ¿no? La primera fue la de los lentes, según yo. Ahí hay otra referencia, pero no me acuerdo a qué era específicamente. Creo que esa Godzilla. Es la película de Godzilla gringa. Es la de tiburón, güey. Bueno, no sé. ¿De qué año salió Godzilla? ¿Qué año salió este juego? Este juego es el 2001. ¿Y la de Godzilla gringa? Era del 98, ¿no? Sí, era del noventera. Hasta donde recuerdo. Sí, es que hay una parte donde... Dicen que la referencia así es directamente a tiburón. Sí, había una escena así, así. O sea, lo que estoy diciendo hace rato. ¿En serio? O sea, sí me acuerdo que había una escena en un muelle donde se cargaba a dos tipos, pero era así, con ese mismo plano, destruyendo el muelle. Es que la música estará en la de tiburón. Pero es que yo me acuerdo que en Godzilla también pasa eso, de que están corriendo por un muelle y Godzilla va rompiendo. Ah, pero es cuando llega. ¿Por qué si es a tiburón? Eh, sí lo creo, la verdad. Pues tendría más sentido que fuera tiburón, pero yo no recuerdo esa escena en tiburón, la verdad. No creo que sea una copia directa de tiburón, pero... Referencia nada más. Sí, debe ser eso. Voy a hacer un safe state aquí. Sí. Aprovecho, acorde, que no volveremos a ver otro juego como este. Ah, quizá mal está sobreviada. ¿Cuál? ¿La de Godzilla? ¿Cuál? ¿Godzilla gringa? Sí, la del 98 está sobreviada. No está horrible, o sea... No está horrible, la verdad. Es una buena película de Kaiju, pero una mala película de Godzilla. Acorde con este juego, está como el meme ese de Pan y Vegeta, de vaya, lo estoy disfrutando mucho, se parece a Banjo-Kazoo, y aparece el Vegeta y dice guarda ese juego con mucho cariño, acorde. Ah, sí. Sí, la he visto, pero con el de temperatura, ese meme. Yooka-Laylee no estuvo mal, pero no le llega ni a Conker, ni a Banjo, ¿verdad? Ni lo termine, sí. Luego lo jugaré. Es que, ay, Dios mío, el diseño de niveles luego sí flaqueaba mucho en ese juego. No es Godzilla, por eso es una mierda. Ah, entonces los de Gamera también son una mierda, pero un turógico, porque es una película de Kaiju donde no es Godzilla, ¿no? Sí, está bien. Vayan mandándolo, right. ¿Qué les iba a decir? Ah, yo recuerdo que por esa película de Godzilla, pensé que Godzilla, o sea, todos los Godzilla eran... ¿Iguales? Bueno, sí, no solo que era el mismo, que todos los Godzilla eran iguales, sino que eran niñas. O sea, que Godzilla era niña. Ah, hembras. Ajá. Ah, ¿por los Jurassic Park, vaya? No, porque ponía huevos al final. No, en la película, en esa película es hembra y está poniendo huevos. Ajá, por eso. Y yo por eso pensé que los Godzilla, todos los Godzilla, pero los japoneses eran niñas, y ya me dijeron que no, que es... ¿No tiene género no Godzilla tal cual? Sí, no. De hecho, sí, Ricardo, si me esa es la historia de cómo se creó este Godzilla, creo. Pero lo chipean con Mothra aún así. Sí, lo chipean con Mothra. Y qué buen chip, la verdad, está bonito. Sí. De hecho, el chip de Mothra es relativamente reciente. Sí, me gustó la película de King Kong, el Godzilla Rosita. Está bien. Me da risa. Me da risa ese cómic que dibujaron de Godzilla diciendo, no corra, nadie toca a mi chaparrita. Y la Mothra diciéndole, cálmate, tú no eres así. Sí, esa mamada qué, güey. Me dicen que había dinero encima del pez perro, voy a ir a agarrarlo antes de que se mande la raíz. Uy, hoy por fin pude romper una maldición que tenía con la película del Diablo Viste a la Moda. Siempre que miraba que la pasaban en la tele, güey. La miraba, pero nunca la podía terminar de ver por alguna cosa. Algo pasaba que tenía que irme o lo que sea, pero nunca la terminé de ver. Y hoy por fin la pude terminar de ver. ¿Cómo le decían a la morra que estaba gorda, güey, cuando estaba toda la vida? Sí, ni al caso, güey. Está bien bonita la... Se llama Aneta Hat, güey, güey. ¿Sabes que nunca he visto esa película? ¿No sabían? Nunca he visto esa película, güey. Está chida. Está bonita. Está entretenida. Voy a cancelar la raíz para que no me agarre el dinero. No, no, ya, ya, ándale. Ya la cancelé, güey, ya la cancelé. A la raíz de nuevo. Así que, ¿quieres algo genial? No hay maneras para morir. Pero sí, Anette Hatoway sí es muy linda. Mi vieja. Siempre he pensado que es la pre-evolución de Sandra Bullock, linda Hatoway sí es muy linda. No, no sé, qué forma de verlo. Pero no se parecen. No se parecen, pero tienen una vibra, un aire que dicen, ah, es su mamá, es su hermana mayor. No te apreguran, güey. ¿Estás bien acordé? En serio, no sé qué así. La pre-evolución. ¿Qué? Es la hermana menor. Bueno, para que me entiendan. Y la hermana del medio es la de, ¿cómo se llama? La de Million Dollar Baby. No sé, ¿qué te arrepias? ¿La actriz de Million Dollar Baby? No sé. No he visto esa película. No sé cuál ves esa capilla. En serio, no saben cuál es, porque si no, la tienen que ver. Es un must-see de películas del cine. Güey, no, ya no quiero ser su amiga, si no la han visto. ¿Cómo se llama? Million Dollar Baby. A ver, déjame buscarla. ¿No es una de esas que tiene otro nombre en México? Creo que sí, Golpear al Millón, algo así, o... Es una película de boxeo, o qué onda. Golpe de El Destino. ¡Ay, ya! Esta es la que paró en un scary movie. Hillary Swank, Hillary Swank. Sí, Golpe de El Destino. Eh, acorde, no se parecen en nada, no sé qué se sabe. No digo que se parezcan, güey. Digo que es como si fueran tres hermanas. La hermana menor, la hermana en medio y la hermana mayor. La pre-evolución. Voy a decirte que sí, acorde. Ya nos vemos, banda, bye. Güey, acorde pudo haber dicho, es como la hermana mayor, pero no dijo, es la pre-evolución. Es Emilio, Emiliano y Maximiliano. Andale, exacto, eso. Eso mismo. Bueno, gente. Bye, bye. ¿Cómo es esto? Recuerden los Snivy de mañana. Bye, bye. Chao, chao. Maximiliano.